¡Gracias por ver el video! 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 este domingo de fútbol, domingo que está nublado, con llovizna, por ese motivo no empezamos como lo hacemos habitualmente desde otro sector de la cancha, lo vamos a hacer aquí desde el sector de prensa, como ustedes ya pueden ver también en pantalla, con la terna arbitral, joven terna arbitral, el mayor de los tres, no recuerdo cuál de los tres es, 30 años de edad, chicos jóvenes realmente que hoy van a tener la oportunidad de estar pitando en este encuentro importantísimo, como todos los que quedan de aquí en adelante, para Chirense pueden ser cuatro partidos y eso significaría estar buscando el ascenso, el gran objetivo sin dudas que se planteó, me imagino también Atlético San Jorge, el rival esta tarde de social y deportivo a Chirense, está llovinando, está lindo en cuanto a la temperatura, agradable, porque si no fuera por esa brisa, inclusive por esa llovizna, seguramente tendríamos una altísima temperatura aquí en el estadio de social y deportivo a Chirense. Ya comienzo a saludar a mis compañeros, como siempre, desde el comienzo y hasta el final, así será, Cristian Toriaune, ¿cómo anda usted, cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, para vos, para toda la audiencia, como bien lo decías, un partido más que importante, hacía rato que estábamos esperando por ahí esta oportunidad, a Chirense había quedado en las dos ediciones anteriores, de cuarto de final por penales, dejando por ahí la gran ilusión de poder lograr el objetivo que es el tan ansiado Torneo Federal A. Un rival complicado, estuvimos viendo un par de partidos que ha jugado el conjunto de San Jorge, por ahí la sorpresa, como decíamos y como veíamos, donde uno pensaba que Belgrano iba a ser punto y casi termina banca, después de haber perdido uno a cero de local y de ir ganando tres a cero, ahí en Fe, donde después de la expulsión de su arquero comenzó la gran remontada de San Jorge, igualmente terminó perdiendo tres a dos y derrotándolo por penales. Es un esquema un poco marrete que presenta San Jorge por su técnico Darío Laboroni, es un 4-1-4-1, 4-1-4-1, así se dice. Sí, lo que pasa es que después hay que ver la cancha, Cristian. Lógicamente, después se va a ir modificando seguramente con el correr de los partidos o la propuesta que le va a estar erradicando Diego Ciarroca. Lo cierto es que es la primera vez que se va a enfrentar a este rival. Correcto, ya quiero saludar también a nuestro compañero en el campo de juego, hoy, o al menos ahora, aquí en el sector de prensa. Leo Delgado, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Buenas tardes a Cristian, bueno, a toda la gente conectada a través de la plataforma de Chirense TV. Bien, 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 clima lluvioso, 21 grados, viento del sur. Jornada que pinta para estar complicada, sí, durante todo el partido. Así que seguramente, cancha veloz, cancha que ha sido regada también. En un rato, cuando yo estaba llegando, estaban culminando sus trabajos. Así que seguramente va a estar muy veloz, muy rápida. Formación mezquina es la que dice Cristian Turiaune. Yo le quiero pasar un dato para que no se olvide. Sergio Llano con el 4-1-4-1 llegó al verde a la final. Así que vamos a ver qué es lo que presenta este San Jorge, que como lo decía también Cristian, un rival que viene de una remontada importante, de caer 3-0 a quedarse con la clasificación en los penales. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que ambos equipos están preparados y, bueno, esperemos que todo sea con suerte para el verde, teniendo en cuenta que tiene que ir a definir a San Jorge. Correcto. Achirense vive hoy este gran momento, digo, del equipo, pero si a Roca vuelve a lo que es habitual, ya en esta temporada, y lo remarcaba él en el partido anterior. Hay cambios en el equipo, obligados los cambios. Sabíamos lo del arquero, lo de César Horst, que se va a perder el partido de hoy, estar seguramente para el próximo. Pero hay confirmaciones y al regreso de Francisco Marotti también. El regreso de Francisco Marotti en la saga central y mantiene a Mauro Restano, también en la delantera, relegándolo. Pero seguramente no se ha podido recuperar del golpe que sufriera Silvio González, que igualmente va a estar en el banco de suplentes. Bueno, esas son las variantes, Leo, en cuanto al equipo, en cuanto a lo que uno esperaba. Yo decía en la semana, quizás, la oportunidad otra vez para Silvio. En este caso, la confianza para Mauro Restano también, que no lo hizo mal el primer tiempo, para mi gusto. Después decayó un poquito en el segundo tiempo frente a Rivadavia, ¿no? Sí, por ahí lo de Mauro Restano para mí es por cuestiones de rendimiento, ¿no? Tuvo un buen partido cuando ingresó allá en Venado Tuerto, el regreso aquí en Las Achiras también lo hizo él. Quizás también el trabajo que hizo Silvio González en el segundo tiempo, ¿no? Ya con el equipo desgastado, movió mucho la pelota y se manejó bien. El cambio obligado de Seguiel Horst por Pablo Yap. En la semana estuve viendo el trabajo de arqueros, están bien, está bien Pablo. Pablo lo hacía junto a Marcos Luna y junto a Horst. Así que también toda la suerte para Pablo, que va a ser la primera vez este año que va a jugar un partido completo. Correcto, somos Achirense TV. Estamos con Achirense en el torneo federal. Hoy con este San Jorge, que como bien remarcaban los chicos, por primera vez está visitando Colonia Las Achiras. Cristian. De llegar a una hipotética final con el ganador de la región litoral norte, recordemos que también va a estar jugando su primera semifinal. Va a salir un formoseño, va a ser Sol de América enfrentándose con San Martín. Así que de llegar a la final, Adolfo, Formosa nos espera. Exacto, bueno, sería el gran objetivo. Primero paso a paso, como diría Mostaza, ¿no? Tratar de superar esta etapa difícil, rivales que tenemos en la tarde de hoy. La pantalla, uno mira lo que es la imagen de José Luis, un verde impecable, realmente el de la cancha, una imagen espectacular de José Luis González en la cámara, Manuel Botene trabajando en lo que es la dirección de todo este trabajo que hacemos nosotros. Usted ve, amigo, que está en Santa Fe, por ejemplo, mira todo esto y se va seguramente a sorprender. Una cancha que en sus alrededores es todo campo, es todo naturaleza realmente. Y si José gira un poco la cámara a la derecha después, con mucha calma, con mucha calma vamos a ver a los amigos santafesinos que ya están aquí en el Guillermo Bonin, que se vinieron hasta Colón, 460, 470 kilómetros, para los amigos santafesinos que ya están ubicados también en el sector visitante. Allí está el micro que trasladó los jugadores y bueno, el público, el público que se vino a acompañar a este equipo de San Jorge, equipo de Darío Lavarone, un ex entrenador, jugador quiero decir, fútbol profesional, y que alguna vez se estuviera vinculado con Guaraní Antonio Franco, reemplazando en ese puesto nada más y nada menos que a Oscar Alfredo, el flaco Lócher. Gente aquí de nuestra zona, respetada, por supuesto también. Nosotros empezamos a vender, si te parece, Manuel Botene, tarde de fútbol a través de Achirense TV. Juega Chirense, juega San Jorge de Santa Fe, ya en etapa semifinal, buscando un ascenso al torneo Federal A. En América Shopping vas a encontrar un lugar para compartir los distintos momentos del día, así como fechas especiales y festejos personales. Contamos con tres pisos amplios donde podrás visitar los locales comerciales, pasar un momento agradable en los recintos gastronómicos, o bien disfrutar junto a toda la familia del cine o el área de juegos. 12 de abril 287, Colón, Entre Ríos. Cuénteme, Leo Delgado, la parte baja, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Todo muy tranquilo, me imagino? Sí, Adolfo, todo normal, todo con tranquilidad. Mucha gente en lo que es el comedor del Club Achirense, donde están algunos familiares de los jugadores, y seguramente toda la gente que por ahí está siempre por todos lados de la cancha han ocupado aquí el refugio con el tema de la lluvia. Ahora no llueve, Adolfo, y eso está bueno porque invita a que la gente se acerque, la gente que estaba ahí por ahí con ganas de venir y no sabía. Aquí en el Guillermo Bonin, como lo pueden ver a través de las imágenes, no llueve. Están haciendo los trabajos de calentamiento Ricardo Gómez, Pablo Adamec y Guido Vázquez, la terna de la ciudad de Paraná. Terna que ya tiene pasado con Achirense, el más reciente fue en el 0-0 ante Libertad en Concordia, en el Parque Mitre. Ahí estuvo la terna de la ciudad de Paraná. Mire lo que son las cosas, ¿no? Terna de Paraná, cuando la semana pasaba, cuando el miércoles vinieron árbitros de Córdoba. Sí, esas cosas que a veces solamente el Consejo Federal las entiende, ¿no? Cancha rápida, Adolfo lo decía Leo, cancha regada, la llovizna especial, hoy sí para jugar al pelotazo a espalda de los centrales. Lo puede hacer Alejandro Verón, que tiene un buen cambio de frente. Lo puede hacer el negrito Joan Laureiro. Aprovechar la velocidad de Lautaro Soto va a ser fundamental. Aprovechar la velocidad de Mauro Restano va a ser fundamental, por supuesto, para buscar el faro central, que es el Bruno Nasta, el flaco Nasta, el goleador de Achirense. Hoy la tarde se presenta, me parece, sí para esos cambios de frente, porque la cancha sí lo va a exigir y lo va a pedir. Sí, estaba mirando a Marcos Luna, ¿no? Qué estirpe de arquero, ¿no? Realmente uno lo mira físicamente, digo, todas las condiciones, realmente, bueno, por diferentes motivos, no está en un federal como debiera quizás, o hubiera estado si hubiese ocupado un poquito más, el mismo, ¿no? De todo esto. Pero bueno, hoy tiene la chance de ser suplente, ojalá que Pablo comience y termine su partido, como tiene que ser, pero es una oportunidad más para Marcos, ¿no? En este caso, en el torneo federal. Marcos Luna, de hecho, es el único arquero que ha llegado a una final del torneo federal B, la recordada final con Esportivo Las Parejas, donde Achirense perdiera esa final por penales. Bien, Leo, decíamos la confianza para Restano, Jab, que recibió una sola fecha, por parte del Tribunal Disciplinario. Seguir Horst. Horst, perdón, perdón. Recibió una sola fecha de suspensión, también lo había sufrido Francisco Marotti, que tuvo una y que hoy vuelve. Bien, correcto. Bueno, estamos en la previa en poco más de 10 minutos, ¿eh? La terna arbitral seguramente se va a dirigir a la zona de vestuarios y nosotros nos vamos a meter de lleno en el partido también. A las 17 es el comienzo del encuentro, estamos a través de Achirense TV. Saludo para todos los amigos de CATS TV en Colón, por supuesto, a Guillermo Alpato, a Canal 5 de Villa Elisa, a Cate Beca en Caseros, al amigo Gustavo Barragán, y por supuesto, FM Inolvidable. Qué pegadito. Después de Achirense y San Jorge, los chicos van a estar en cancha de Sauce, para lo que será el partido de Sauce y Depro, el torneo play-off del fútbol departamental, que sigue, que continúa, y que va a tener continuidad también aquí en Las Achiras, porque a las 21 horas va a estar jugando Achirense con Recreativo San Jorge. Vendemos y ya volvemos. Colón Deportes, las mejores marcas en ropa deportiva y una insuperable atención. En 12 de abril, 286, Colón Deportes. Vos ya nos conoces. Hacete fan en Facebook. Buscanos como Colón Deportes y recibí a diario las mejores promociones. Lo vemos a Sociales Deportivos Achirense trabajando, haciendo el trabajo habitual antes de cada partido, ¿no? Es repetitivo en cuanto a lo que hace en cada presentación, ¿no? Sí, estado físico privilegiado, ¿no es cierto? De los jugadores, yo digo trajines, hay que escorrer porque la preparación física, el ingreso en calor como uno lo está viendo, parece un partido, es un rival, pero es un partido porque corren y meten de una manera terrible. Es la dinámica de lo impensado, el fútbol, Leo Delgado, es así, ¿no? Sí, sí, Adolfo. Ahora la llovizna, y perdone que le cambie de tema, se hace un poquito más presente, ¿no? Es una garúa gruesa lo que tenemos ahora en el Estadio Guillermo Bolín. Le comento algo como al paso, Adolfo, estaba hablando recién con Héctor Albornoz. Héctor Albornoz tenía 21 días de recuperación. Según el preparador físico, Gastón Pigliacampo, los ha cumplido, así que a partir del día martes, cuando Achirense vuelva a entrenar, que lo va a hacer a las 18 horas en la zona de la playa, esperemos que el tiempo acompañe, ya va a retomar los entrenamientos normales junto al equipo de Achirense. En esta semana lo estaba haciendo un trabajo diferenciado. Bien, un jugador importante, sin dudas, para lo que es el trabajo de Diego Ciarroca y todo el cuerpo técnico también. Bien, vendemos con Manuel Botene aquí en el sector de prensa, Estadio Guillermo Bonín, Achirense TV, juega el local, juega San Jorge de Santa Fe, a partir de las 5 de la tarde el partido. Taller El Vítor, indumentarias deportivas El Vítor, donde se viste todo el fútbol departamental, los mejores diseños, calidad y confiabilidad. Leguizamón 30, Colón, Entre Ríos. Te digo que si calma esta leve llovizna que tenemos, está ideal para estar en la popular, alentando al local, escuchando, por supuesto, si no lo podés seguir a través de tu celular, por ejemplo, aquí en la propia cancha también, por supuesto, Achirense TV, digo que es una tarde ideal para estar aquí en el Guisermo Bonín. ¿Cómo anda, Alan? ¿Todo bien? Pecable, Alan Atero, como siempre. ¿Usted tuvo algún inconveniente con la gente de Venado Tuerto? ¿Usted era Venado Tuerto? No. El sobrino. Ah, bueno, bueno, listo, el hermano. Lavate la mano cuando quieras. La campera que trajo la mano. Impresionante, impresionante, realmente. Empezó a sacar. Está bueno porque... Empezó a sacar todo lo que tenía escondido. Empezaron a aparecer los hinchas independientes y me parece muy bien, merecido lo tienen. Venga, Alan, venga, para acá. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, Tolevo. ¿Contento con el presente de la institución? ¿Usted qué dirigente, colaborador, allegado? ¿Qué hace de todo un poco? Sí, la verdad que un año creo que maravilloso en lo que es el tema futbolístico y creo que le da ganas para seguir, ¿no? Ahora, yo pensaba, hablando en serio, porque uno se ríe a veces cuando charlamos, Achirense está a cuatro partidos del ascenso, que es el gran objetivo ascender al Federal A. Uno mira para atrás y dice, pasado todo este tiempo y estás a un pasito de poder ascender que ojalá se dé, ¿no? Sí, la verdad que creo que sí, más que nada para la gente acá, creo que se hace un laburo impresionante, igual hay un montón de gente de Madrid y gente no se da cuenta, creo que muchas horas trae el club, no solo en el Federal, creo que hoy también lo que se trabaja en los infantiles, lo que es a nivel departamental y también el departamental, primera y tercera y cuarta, creo que esto está dando su fruto. Bien, ojalá se dé. Es el anhelo de todos realmente. Gracias, Bejo. Alan que anda por aquí, que además de ser un amigo es colaborador, más que dirigente, es un amigo colaborador de la institución aquí de Social y Deportivo Achirense. Vendemos, Manuel, vendemos, y de esta forma también agradecemos a toda esta gente que nos acompaña, gente del club, gente allegada también, como todos, tratando de lo mejor, de buscar lo mejor para la institución, ojalá sea con un ascenso al torneo Federal A. Salón de Multieventos Mora Negra, lugar libre de humo, en Calle Salta 73 de Colón. La mejor acústica, comodidad, y todo el brillo para tu fiesta de 15, casamientos, cumpleaños, o lo que quieras celebrar. También para convenciones, por informes o reservas, 3447-6442-77. Bien, volvemos al Guillermo Bonin, ahora sí, Alan está en todo, para frenar la música, la música del estadio está impecable realmente, mientras Leo Delgado sigue trabajando en la parte baja también, para lo que será toda la crónica, las fotos en la web del club también. Va llegando gente, de a poquito se va acercando la gente del estadio Guillermo Bonin, por ahí el día, como decimos, no acompaña mucho, también tenemos fecha del fútbol departamental, la definición del comienzo de los play-off. Claro, pero como te decía, si deja de llover, si no molesta esa garúa que había, como decía Leo, vamos a tener una jornada muy agradable realmente, yo creo que vamos a tener un gran partido de fútbol, me da la impresión que cada vez que Achirense se ha tenido que cruzar con un equipo santafesino, es un fútbol diferente, da la sensación, cuando tenés que jugar de repente con alguna institución del norte, por ejemplo, nos va a tocar en su momento, ojalá con Formosa. Sí, partidos más cerrados, son los que uno está esperando, igual que cuando se jugaba con la parte de corriente, donde los partidos por ahí no eran muy agradables a la vista, eran partidos muy duros, que terminaban o 1 a 0, o 0 a 0, partidos por ahí, con los equipos de Santa Fe, si bien hemos tenido un 0 a 0, allá en Venado Tuerto fue un 0 a 0 mentiroso, porque hubo muchas situaciones de gol, igualmente aquí, en ese partido, donde Achirense lo podía haber definido, en la primera etapa, con los dos tiros en los palos, y con las atajadas del arquero de la visita. Totalmente de acuerdo, ojalá que sea un buen partido, que tengamos muchas situaciones de gol, y que gane Achirense, por supuesto, saludo también a toda la gente de Santa Fe, de San Jorge, también que va a estar siguiendo sin dudas, y vamos a tener, no me cabe la menor duda, muchísima audiencia, en esta tarde de fútbol, pero vamos a repasar formaciones, es momento de conocer cómo forma el local, lo cuenta el señor Cristian Toriaune. Achirense va a salir al campo de juego, con el número 1 Pablo Schab, lateral derecho, con el número 4 Alejandro Verón, como central, con la número 2 Walter Jacob, Francisco Marotti con la 6, y con el lado izquierdo, con la número 3, como ya es característico, este jugador que de a poquito, se ha ganado el puesto, que es uno de los jugadores preferidos, que tengo en la defensa, como es Carlos Ruiz, con la número 3. Medio campo, número 5 Diego del Mastro, a su derecha con la 10 Joan Laureiro, a la izquierda, con la número 8, Nahuel Rodríguez, tridente ofensivo, con la número 11, lado derecho, Lautaro Soto, con la 9, Bruno Nasta, a su izquierda, con la número 7, Mauro Restano, dirige técnicamente, al primer equipo de Achirense, el señor Diego Ciarroca, preparador físico, Gastón Piliacampo, como siempre, acompañado por Jorge Herrera, en la parte física, Alberto Gómez, utilería, Maximiliano Raffo, y en la planilla, el señor Hugo Pérez. Correcto, todo el plantel, en cada uno de los partidos, del torneo federal. Vamos con San Jorge, la visita, forma de esta manera. San Jorge va a salir al campo de juego, con el número 1, Juan Mendoca, el número 2, para Paulo Killer, número 3, Fernando Moreira, el número 4, para Francisco Vidal, número 5, Ezequiel Gómez, el número 6, para Maximiliano Romero, número 7, para José Femenia, el número 8, para Matías Morales, número 9, para Guido Barreiro, número 10, para Mauro Cuberli, y número 11, Mauricio Temperín. Bien, así está la formación, un visitante, el técnico es el señor Darío Lavaroni, un equipo que tiene un 9, un faro de área, como se dice habitualmente, similar a lo que pasa con Achirense, en el caso de Bruno Nasta, en este caso lo es Guido Barreiro, que es el goleador de San Jorge, tiene, si no me equivoco, 12 o 13 goles en la competencia, y bueno, será un lindo duelo, sin dudas, el de Jacob, y el de Marotti, que me imagino Marotti será el que lo salga, quizás a tomar, y Jacob espera un poquito más, ¿no? Sí, y seguramente es, como bien decías, también características similares, flaco, alto, que va muy bien arriba, tiene muchos goles convertidos de cabeza, así que, a tener en cuenta justamente, esas oportunidades que se le pueden presentar al flaco. Aquí está Achirense en la cancha, vistiendo casaca blanca, con vivos verdes, una de las tantas, casacas tradicionales, con la B en negro y en verde, está Achirense en la cancha, saludando a su gente, a su público, que se arrimó, en esta tarde, gris, tarde con llovizna, con algo de viento también, pero muy agradable realmente, la que tenemos aquí, en las Achiras, aquí está el local, está social y deportivo Achirense, esperamos por el conjunto visitante, por Atlético San Jorge, que viene de eliminar a Belgrano de Paraná, un partido o una serie, que parecía tener en sus manos, el elenco paranaense, pero que no pudo ser, aquí está San Jorge, vistiendo la casaca tradicional también, con vivos verdes, mitad verde, mitad roja también, quiero saludar a la distancia, a el amigo Guisermo Abonín, que anda de paseo, siguiendo el partido desde el exterior, ¿se puede decir de dónde? ¿o no se puede decir? ¿se puede decir? ¿cómo que no? Claro, un saludo enorme en Holanda, en Amsterdam, mirá vos, desde allí, con alguna diferencia horaria, lógicamente, siguiendo el partido, allí, pegadito a lo que es Achirense TV, ojalá que tengamos la oportunidad, entre todos, de compartir un buen resultado, el humo rojo y verde, en el sector visitante, que ha arrojado la cancha, el simpatizante visitante, que, bueno, se vino hasta aquí, es un grupo de 15 personas aproximadamente, para disfrutar también ellos, de este compromiso, saludo grande para toda la gente de Santa Fe, insisto, qué alto que es el 9, realmente, una buena contextura física, de Guido Barreiro, el goleador que tiene San Jorge, allí está casi en un primer plano, para que usted también lo disfrute, y lo pueda apreciar, como si estuviera prácticamente en la cancha, el saludo a los protagonistas, Cristian, la apertura, la oportunidad, digo, ojalá que sea así, de tener un buen partido de fútbol. Partido interesante, me parece que la propuesta futbolística, va a ser parecida, ahí pasó, Bruno Nasta, al lado del goleador, y le saca una cabeza, también, debe estar fácil, metro 98, después seguramente Leo va a andar, ahí hurgando y preguntando. Bien, Leo que está trabajando en otro sector de la cancha, también, aquí está quedando todo en orden, recordemos que la terna arbitral, está formada, ingerada por esta terna de Paraná, los señores Ricardo Gómez, Pablo Adamec, y Guido Vázquez, son los árbitros, cuando allí, observamos también, a los capitanos, capitanes, bien digo, Pablo Kirchner, sobrino, de aquellos Kirchner, que formaron parte, en algún momento, de la selección nacional, y también, por supuesto, por el lado local, Diego del Mastro, el capitán de Social y Deportivo Achirense, Ricardo Gómez, Liga de Paraná, es el árbitro, jornada de fútbol, aquí en Las Achiras, para compartir con todos ustedes, a través de Achirense TV, vendemos, y ya estamos con el comienzo del partido. Hotel Punta Vip, frente al río Uruguay, un lugar para sentirse especial, Avenida Costanera, y Juan José Paso, Colón, Entre Ríos, visitanos, www.hotelpuntavip.com Mueve San Jorge, señores, está Barreiro, el número 9, frente a la pelota también, Matías Morales, va a mover el conjunto visitante, se va a poner en marcha la historia, atacando San Jorge, hacia el arco que da San Cipriano, para ubicarlo un poquito mejor, simplemente, en este escenario magníficamente presentado, un campo de juego fenomenal, realmente, un verde radiante, ojalá que aguante, porque por ahora, es leve la lluvia, en marcha la historia, ya está jugando Achirense, etapa semifinal, de este torneo Federal B, ojalá que sea con un buen resultado, claro, la revancha será el próximo fin de semana, en Santa Fe, se viene el primer ataque del partido, será para el conjunto visitante, la va jugando Barreiro, se viene por el lado izquierdo, de la cancha, la marca, desde atrás, para robarle la pelota, y la de Lautaro Soto, rebotaba en el jugador de San Jorge, hay salida de costado, que va a tomar Alejandro Verón, primeros movimientos, primer tiempo, 0 a 0 el partido, la pelota hacia adelante, la busca de cabeza, Diego del Mastro, saltaba y rechazaba hacia adelante, la viene a buscar Fernando Moreira, tiene la pelota, lo va a encimar Restano, va a salir jugando, la puede perder, la va a buscar Restano, pero sale Moreira, airoso de esa jugada, toca corto, la pelota que pasa, por Gómez, la juega por un costado, la va recibiendo el jugador, Francisco Vidal, cruza a mitad de cancha, pelotazo largo, viene para Barreiro, las espaldas, no podía ganar, la pelota sigue su camino, la va a tomar Pablo Yab, primer tiempo, esto recién empieza, primer minuto de este partido, entre los dos equipos semifinalistas, de esta zona del torneo federal, la pelota pasa por Laureiro, la va consiguiendo su campo, traba y ganaba medias, el jugador Ezequiel Gómez, la pelota se pierde afuera, y ahora habrá salida de costado para Chirense. En América Shopping, vas a encontrar un lugar, para compartir los distintos momentos del día, así como fechas especiales, y festejos personales, contamos con tres pisos amplios, donde podrás visitar los locales comerciales, pasar un momento agradable, en los recintos gastronómicos, o bien disfrutar junto, a toda la familia, del cine, o el área de juegos, 12 de abril, 287, Colón, Entre Ríos. Del Mastro juega para Nahuel Rodríguez, otra vez para Del Mastro, costado izquierdo de la cancha, quería con Carlos Ruiz, se le va a alargar la pelota, no va a llegar tampoco Restano, habrá salida de costado, nuevamente ahora, para el conjunto visitante, que algo le estaba solicitando, tras la primera salida, lateral, del jugador de Achirense, habrá desde el costado, tendrá que salir ahora, Francisco Vidal, para Atlético San Jorge, dos minutos, de este partido, de este compromiso, no hay goles por ahora, es todo muy prematuro, va a ir lateral, la pelota que buscaba Temperini, la va consiguiendo Ruiz, toca para Restano, se viene por el costado izquierdo, buena marca desde atrás, para quitar la pelota, el jugador número dos, era Pablo Killer, sí Leo. Le reclamaban que había sacado mal, el jugador de Achirense en el lateral. Claro, porque fue hacia abajo la pelota. Exactamente. Correcto, habrá salida de costado entonces, va a tomar la Francisco Vidal, el lateral hacia adelante, gana del maestro de cabeza, juega hacia el medio, Vidal, Gómez que quitaba, la pelota va a la ubicación de Moreira, quería jugar hacia adelante, pasa antes la pelota por Romero, juega largo pero mal, queda con el balón Carlos Ruiz, la va jugando para Laureiro, amaga, Joan Laureiro se queda con la pelota, se la va llevando el habilidoso número 10, toca hacia atrás, se apoya en Walter Jacob, este más adelante, pelota que pasa por Nahuel Rodríguez, campo rival, así está Rodríguez, mira, el panorama y toca corto, pasa por Laureiro, juega hacia atrás, viene para Jacob, toca otra vez para Nahuel Rodríguez, se adelanta, o intenta hacerlo de a poco, siendo prolijo, como siempre, va la pelota por la derecha, venía Soto, no va a llegar, la devolución era de Verón, la pelota que se pierde afuera, lateral, ahora para San Jorge. Colón Deportes, las mejores marcas en ropa deportiva, y una insuperable atención, en 12 de abril, 286, Colón Deportes, vos, ya nos conoces, a CETEFAN en Facebook, buscanos como Colón Deportes, y recibí a diario, las mejores promociones. Cabeceaba del Mastro, la va consiguiendo otra vez Verón, la pelota para Guido Barreiro, ganaba de cabeza desde atrás a Jacob, la va consiguiendo Laureiro, se la van a quitar ahora, tocan por lo bajo, viene para Barreiro, rebota la pelota para su compañero, largo envío por las espaldas de Ruiz, la va ganando por allí el jugador de San Jorge, al arco, gol, gol de San Jorge, Temperini lo hizo, Cazaca número 11, para definir a los 4 minutos, un baldazo de agua fría, realmente, en el Guillermo Bonin, le ganó las espaldas a Carlos Ruiz, Mauricio, Temperini, a los 4 minutos, marca la diferencia, el pase perfecto, realmente, de Ezequiel Gómez, Cristian, y la apertura del marcador, para el visitante. Como decíamos hoy al comienzo, que iba a ser clavo y clave, esos pelotazos a espaldas de los defensores, porque el campo de juego así lo buscaba, así lo permitía, fue la primera puñalada que metió el conjunto visitante, un pase de mitad de campo, a espaldas de Carlos Ruiz, la bajó como los que saben, Temperini, y cuando le salía, Pablo Yab, se la tocó despacito por arriba, para poner el 1 a 0 del visitante. Valdazo de Agua Fría, realmente, cuando se estaban acomodando, y bien lo remarcaba al comienzo, Cristian, el tema de los pases cruzados, aparece el gol de San Jorge, Leo, contame un poquito en la parte baja, me imagino, como lo habrá recibido Ciarroca, ¿no? Sí, sí, como lo decía usted, Valdazo de Agua Fría, pero bueno, lo que pedía el equipo, que falta mucho, así que, que siga poniéndole Ciarroca. Totalmente de acuerdo, saltaba para buscar esa pelota Gómez, la va consiguiendo Laureiro, la tiene el 10, se la lleva el negrito Laureiro, pelota para Soto, toca de primera, viene para restar, no la hicieron bien, costado izquierdo de la cancha, se adelanta Ruiz, metió el centro, la pelota que rebotaba en el camino, en el marcador de punta, Francisco Vidal, habrá tiro de esquina, el primero, para el local, el primero para Achirense, viene Carlos Ruiz, va por la suya Achirense ahora, cae 1 a 0, es la primera vez que empieza perdiendo, Achirense de local, me pregunto, después vamos a ver, va Ruiz entonces, a buscar por arriba, va a intentar llegar al empate, esto recién empieza, pero claro, gana la visita 1 a 0, los cuatro, Temperini marca la diferencia, la tiene Nahuel Rodríguez, Amaga, sale por afuera, metió el centro, pelota, el primer palo, ¡Gol! 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 El de Achirense, llegó la revancha, más rápido que lo pensado realmente, era Restano, el que apareció para volar, como dice, en la imagen, para ganar arriba de todos, y la mague de Nahuel Rodríguez, salió por afuera, metió el centro, y Restano, de cabeza, una de sus situaciones preferidas, claramente, para ganar y meter la pelota abajo, Restano empata la historia, a los seis minutos, Achirense está más vivo que nunca. Centro perfecto de Nahuel Rodríguez, de zurda a la cabeza, de Mauro Restano, que saltó con los grandotes de la defensa, pero como sabemos, se va bien arriba Mauro, les gana, y con un frentazo de pique al suelo, puso el 1 a 1, alentador de Achirense, porque empató ahí nomás, cuando recién había transcurrido, un minuto del gol de la visita. No pasó nada, que Achirense ya reaccionó, la historia está otra vez igual. 1 a 1 está el partido, a empezar otra vez, esto está en marcha, va al centro de Moreira, pelota al medio, gana de cabeza en el fondo Restano, la va, perdón, era del Mastro, la va sacando del área, pelota que se pierde afuera, el lateral que favorece, al conjunto de San Jorge, siete minutos, del primer tiempo, 1 a 1, Temperini para la visita, Restano para Achirense, es una premonición, de todo lo que hablábamos, no de la oportunidad, de tener un buen partido, ojalá se ve, la toca Laureiro, va para Rodríguez, otra vez para Laureiro, muy retrasado la cancha, la toca para Pablo Yab, abriendo por el costado izquierdo, el que sale jugando, ahora desde el fondo, es el conjunto local, 1 a 1 está el partido. Colón Deportes, las mejores marcas en ropa deportiva, y una insuperable atención, en 12 de abril, 286, Colón Deportes, vos, ya nos conoces, hacete fan, en Facebook, buscanos como, Colón Deportes, y recibí a diario, las mejores promociones. Bueno, el pase otra vez de Gómez, a las espaldas de Ruiz, casi llega a esa pelota Temperini. Es que hay que estar muy atento, como decimos por ahí, cuando se largan los laterales, va a jugar así San Jorge, ha encontrado el gol, y ha encontrado por ahí esa vía, porque el campo de juego está muy rápido, de jugar a espaldas de los defensores, lo que pensamos que podía hacer también Achirense. Claro, el número 5 está jugando muy libre, y está claro que fue el que metió las dos pelotas de gol, a tener en cuenta también, la tiene Pablo Yab, que digamos también, estuvo muy atento, para cortar el arquero Achirense. Ahora la tiene Jacobo, la va tocando para Nahuel Rodríguez, escalando posiciones por aquel sector, Walter Jacobo, la pelota pasa por Laureiro, lo va a hacer toda la tarde, se la lleva Laureiro, la marca es de Gómez, buena pelota en profundidad, buena marca también, era de Cuberli, Mauro Cuberli, para tirar esa pelota por un costado, lateral, se adelanta, en aquel sector de la cancha Achirense, la pelota pasa por Laureiro, la toca por lo bajo, viene para Soto, amagó, se va por adentro, mete la diagonal, sigue Soto, le gana bien, desde atrás la posición, el marcador de punta, Fernando Moreira, se la va llevando ahora Temperini, se viene otra vez el número 11, pelota en profundidad, se va a buscar a ella, Femenía, se cruza en la marca, Francisco Marotti, y va al piso el jugador de Achirense, sin falta, el balón que se pierda afuera, salida de arco para el conjunto local. Ser El Vítor, Indumentarias Deportivas El Vítor, donde se viste todo el fútbol departamental, los mejores diseños, calidad y confiabilidad, Leguizamón 30, Colón, Entre Ríos. Largo envío de Walter Jacob, tocaba de primera el jugador Bruno Nasta, no va a llegar Restano, la va quitando San Jorge, la va consiguiendo ahora Femenía, avanza la cancha número 7, pelota en profundidad, va Carlos Ruiz de cabeza, le queda otra vez a Barreiro, está en el área, se cruzaba Marotti, se caía a penal, penal para San Jorge, no tuvo ninguna intención de cometer falta Marotti, pero claro, fue al piso, y prácticamente se lo llevó por delante, Barreiro, hay falta, hay penal, en definitiva, así está la jugada, se caía Francisco, no tiene intención, pero hay contacto, hay penal, a los 10 minutos, San Jorge, va por la pena máxima. Penal clarísimo, sigue Francisco Marotti, que perdió el duelo, ahí con el grandote, trastabilló, se cayó, y desde el piso, sin intención, como bien decía Adolfo, lo toca al flaco, que se deja caer, y penal claro para la visita. Va San Jorge, entonces, será Barreiro, para ejecutar, ejecutar, bien digo, casaca número 9, 10 minutos 30, que comienzo de partido, realmente, aquí en Las Achiras, en esta etapa semifinal, Barreiro, el goleador de San Jorge, Pablo Yab, el arquero, de Achirense, recordemos que no está César Horst, un partido afuera, se mueve, en la línea del arco, Pablo Yab, toma carrera, Barreiro, pierna derecha, gol, gol, de San Jorge, Barreiro, la tocó a la derecha de Yab, que fue al otro palo, nada que hacer, y San Jorge pasa otra vez al frente, partido de locos, aquí en el Guisermo Bonin, gana San Jorge, ahora 2 a 1, penal bien ejecutado, el flaco del grandote, pensé que iba a romperle el arco, pero no, definió a la derecha de Pablo Yab, que eligió el lado izquierdo, para poner nuevamente a la visita, 2 a 1 arriba, cuando tenemos recién 11 minutos, de la primera etapa, que partido que tenemos, realmente, otra vez, a empezar, desde atrás, digo, otro partido para Chirense, cae 2 a 1, pero esto, tiene mucho todavía por jugar, pelota hacia atrás, la va consiguiendo Walter Jacob, y si paso por abajo, por la parte baja, Leo, que me vas a decir a esta altura del encuentro. Sí, le tengo que decir lo mismo, hacia Roca, pidiendo que el equipo se tranquilice, que se calme, y bueno, con el aliento para seguir, Totalmente, la tiene Laureiro, amaga el negrito Laureiro, juega para Del Mastro, el capitán que tiene la pelota, se va juntando con Soto, este que viene hacia el medio, toca la pelota, rebota, y la va consiguiendo Restano, la tiene Lautaro, Soto se va hacia adentro, Lautaro lo va cruzando en la marca, rechazando, pero algo complicado, igualmente la pelota le queda a Chirense, la va buscando ahora Nahuel Rodríguez, el jugador Vidal, el que rechazaba a medias, la tiene Del Mastro, se adelanta a la cancha el capitán, juega por un costado, la consigue Soto, se la va llevando, viene para Restano, pasa por Del Mastro, va el volante central maniobrando, jugando la pelota para Nahuel Rodríguez, quiere buscar el centro, no puede, cambia de frente, pelota para Laureiro, Laureiro va por un costado, amagó, sale por adentro, sigue Laureiro con la pelota, lo van encerrando, pasa por Del Mastro, el capitán que la abre por el sector izquierdo, viene para Nahuel Rodríguez, mete la diagonal, toca otra vez para Del Mastro, ahora tiene que retroceder, hay una buena marca de San Jorge, que se agrupa bien en el fondo, para no permitirle la comodidad en el ataque de Achirense, adelantándose en la cancha, buscando la mitad, va a cambiar de frente seguramente, la pelota va para Alejandro Verón, tiene que cubrir en el fondo San Jorge, no llegaba tampoco Verón, hay tiro de esquina, para Achirense que va por el empate. Ahí, cuando no se puede por el medio, cuando no se puede llegar tocando, pelotazos a espalda de los defensores, aprovechando la subida de Alejandro Verón, o por el lado izquierdo de Carlos Ruiz. Como lo ha hecho en tantos partidos, por supuesto, vendrá Laureiro, pierna derecha, 13 minutos, primera etapa, sí, 13 minutos, gana San Jorge, 2 a 1, va por el empate Achirense, ¿por qué no? Puede ser en esta situación, vendrá Laureiro, va el toque corto, no, toca hacia atrás, pelota para Alejandro Verón, la va consiguiendo, metió el centro, se demoró ahora, sigue Verón con la pelota, abrió para Laureiro, ahora sí, metió el centro, pelota al primer palo, vaya como el remate, el arquero, el arquero se quedó con la pelota, Mendonza, el remate de Walter, sacó que se encontró en una situación no muy repetitiva para él, no digo, con la situación de gol a favor dentro del área. Sobre todo porque le quedó para el pie y no para la cabeza que por ahí es el fuerte de Walter Sacó, una buena combinación de Alejandro Verón con el negrito Joan Laureiro, una situación de Achirense que estuvo en los pies de Walter Sacó. Ahora se viene Soto, toca hacia atrás, la pelota pasa por Carlos Ruiz, 14 minutos, primer tiempo, rechaza en el fondo San Jorge, bien parado, el conjunto santafesino, la última línea, la tiene Nahuel Rodríguez, cambia de frente, viene para Walter Sacó, adelantándose otra vez, intentando ser prolijo como siempre Achirense, va con la pelota Verón, toca para Nahuel Rodríguez, amaga, la hizo bien, pero claro, no estaba atento en esta nasta, gana en el fondo San Jorge, buen anticipo de Walter Jacob, la pelota pasa por Laureiro, se la va llevando el número 10, dos hombres que lo van encimando, rebota la pelota, en el jugador de San Jorge, habrá salida de costado para Achirense. Salón de Multieventos Mora Negra, lugar libre de humo, en Calle Salta 73 de Colón, la mejor acústica, comodidad, y todo el brillo para tu fiesta de 15, casamientos, cumpleaños, o lo que quieras celebrar, también para convenciones, por informes o reservas, 3447-6442-77. La pelota a las manos del arquero Mendonza, no pudo conseguir esa pelota, Bruno Nasta, bien controlado, hasta aquí el goleador de Achirense, saca de cabeza del Mastro, círculo central, cabecea también Ezequiel Gómez, el anticipo de Jacob, juega para Rodríguez, la pelota pasa por Laureiro, y así es, sinónimo de fútbol, va Laureiro, pelota para Nahuel Rodríguez, le va ganando las espaldas al jugador número 11, Temperini, toca hacia atrás, viene para Ruiz, pasa por del Mastro, maniobra el capitán, se queda con la pelota, puede cambiar de frente, está Verón, sigue en el Mastro, toca por lo bajo, el balón que viene para Lautaro Soto, le quiere ganar, en el anticipo le ganaba, pero con falta, es lo que indica el árbitro, la falta de Paulo Killer, hay tiro libre para Achirense, que de a poquito también, va buscando el campo rival, y como siempre digo, con la pelota al piso. De a poquito se va acentuando, el trabajo de Diego del Mastro, Nahuel Rodríguez está encontrando los espacios. La pelota por el costado derecho, la tiene Alejandro Verón, puede meter el centro, metió el centro, pelota al segundo, palo, muy pasada, demasiado pasada, no había nadie por allí, el balón que se va perdiendo afuera, para salida de arco, para el conjunto visitante, gana San Jorge, 2 a 1 aquí en Las Achiras. Pollos Bonin Hermanos, con la mejor calidad del mercado, exportando al mundo, y disfrutándolo en nuestra mesa a diario. Ruta Nacional 14, kilómetro 151, www.boninhos.com.ar Bonin Hermanos, Pollos 100% argentinos. Toca Nahuel Rodríguez, la pelota para Carlos Ruiz, hacia atrás el balón, pasa ahora por el cuarto de Jacob, se va adelantando en la cancha, círculo central, la tiene el marcador central de Achirense, no tiene con quién jugar ahora, toca corto para Nahuel Rodríguez, siempre alguien tiene que estar atento para mostrarse, lo hace ahora Carlos Ruiz, aparece por el costado izquierdo, va tocando corto, el balón que pasa por Laureiro, la va a meter al área, sigue Laureiro, ahora sí, pelota al segundo palo, no llegó Nasta por un pelito, no llegó el fraco Nasta, no sé si la pelota era para él, pero si estaba un pasito más adelante, Cristian, te digo que era una situación de gol. Sí, parecía que no la esperaba Bruno Nasta, o no la entendió, el puntapié del negrito Joan Laureiro, de Zurda, como bien decías, si hubiera arrancado un poquito antes, Bruno Nasta estaba de cara al gol, con el arquero de la visita. Leo, parte baja, contame un poquito sensaciones a esta altura del primer tiempo. Sí, Adolfo, como te decía, se arroca por ahí ordenando un poco el equipo, tratando de manejar la situación. Se viene Soto, quería buscar con restaro, no podía, buena marca en el fondo, se queda con la pelota del arquero, Juan Mendoza, saldrá el número uno de San Jorge, pelota larga, jugó mal, el balón le va quedando a Francisco Marotti, impulsa la pelota para Laureiro, le va consiguiendo el volante de Achirense, recupera el balón, la perdía a medias, va tocando corto, pasa por del mazo, se va mostrando Ruiz, como siempre, para jugar casi como puntero por izquierda, así va Carlos Ruiz, ojo a las espaldas, va el centro, pelota al medio, buena marca, justo, atento, el jugador Romero Maximiliano, que cubría, porque ya estaban hasta para facturar. Esa es la jugada que tiene que buscar Achirense, y bueno, es ponerse a eso, un buen pase a espaldas de la defensa de San Jorge, para que Ruiz tire el centro. Va Nahuel Rodríguez con la pelota, costado izquierdo de la cancha, Amaga, dos hombres en la marca, metió el centro, se desvía en el camino, el balón se pierde afuera, otro tiro de esquina, para el conjunto de Sierra Roca, y te digo que, los centros de Ruiz, más que centros, son pases. Sí, decía, se expone, porque de no salir así, un buen pase, te exponés al pelotazo de la visita. Como ya pasó, vendrá el envío, pelota al primer palo, el cabezazo a medias, la va sacando San Jorge, ahora Temperini, le va quedando a Laureiro, tiene la pelota a Laureiro, se la quiere llevar, ojo que no la pierda, va Laureiro, le comete en falta, dice que no la árbitro, sigue Laureiro, la puede perder, y la perdió nomás, pero la va sacando por un costado, el jugador de San Jorge, en aquel sector de la cancha, salida lateral, ya la hizo Laureiro, la pelota pasa por Verón, la quiere corta, allí del mastro, el capitán que la recibe, se va mostrando Nahuel Rodríguez, la juega para Restano, tiene el gol, tiene el segundo, Restano al arco, arriba del travesaño, arriba del travesaño, el remate de Mauro Restano, un pase sensacional, de Nahuel Rodríguez, estuvo a punto de aprovechar lo local. Esta fue clarita también, un pase fenomenal de Rodríguez, por arriba de la defensa, la paró Mauro Restano, pero le dio mal, le dio fuerte abajo, la pelota se perdió, cuando parecía que era el segundo de Achirense. Da la sensación, desde aquí al menos, que en cualquier momento llega un gol, o de un lado, o del otro digo, pero los dos van hacia adelante, ahora desde el piso, impulsaba la pelota a Barreiro, le va quedando Nahuel Rodríguez, se frena, maniobra, circula, tiene la pelota al número 8, el dueño de la pelota, en este pasaje de Achirense digo, va Laureiro, toca por abajo, viene para Soto, jugó para Del Mastro, digo que va para Restano, tocó la pelota por un costado, es una jugada bárbara, así es gol, viene Ruiz, pelota para Soto, Amagotti, en el remate, penal, penal para Achirense, no, al borde del área, marcó el árbitro, para mí no fue falta, primero, para mí no fue falta, y si para mí va a abarcar penal, me parece que no lo tocan a Soto, que se cae solo, a ver si me equivoco, si es falta es penal, pero no es falta, porque no hay falta, sobre Soto, y si lo cobra es penal, me parece que la toca afuera, ahí va Ruiz, me parece que toca afuera, va para Soto, afuera, sí, se lo toca afuera, apenas, afuera, afuera lo toca, lo pisa, sí, es más, queda, fijate, queda levantada, sí, correcto, es afuera, al ladito, al ladito de la línea, pero es afuera, sí, cartón amarillo, está muy enojado hacia Roca, Leo, sí, 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 lo que está indicando es que el juez de línea era el que estaba indicando el penal, claro, bueno, la falta, te digo, fue 10 centímetros afuera del área, si hubo falta, digo, fue, ahora cartón amarillo para Soto, por protestar, el cartón amarillo para Lautaro, hubo también un amonestado en San Jorge, nosotros nos quedamos con la reiteración de la jugada muy fina, realmente, uno de los amonestados fue Soto, y el tiro libre que va a tener un penal con barrera, realmente a Chirense. para mí al que amonesta de San Jorge es el número 3, Fernando Moreira, Adolfo. Bueno, la garra Nahuel Rodríguez, recordemos que ha convertido un golazo de tiro libre contra Villa Lisa, me paro, tomó carrera con Nahuel Rodríguez también, me encanta el ángulo, a ver qué pasa, está Ruiz también por afuera, sí, sí, sin dudas, al ángulo tiene que ir esa pelota, a ver qué hace Nahuel Rodríguez, pero Ruiz por afuera, te digo que es una invitación también, a ver qué hace Chirense, varios hombres en la barrera, se defiende, Rodríguez abajo, la pelota que rebota la barrera, la va consiguiendo del Mastro, costado derecho de la cancha, la tira ahora el laureiro, puede amagar, va con la individual, sale por adentro, sale por afuera, se olvidó la pelota, y se viene la contra de San Jorge, y no le quedó otra a Restano, que tomara al jugador de San Jorge, a ver si lo amonesta el árbitro, que pide calma, no hay amonestación para Restano, entonces tiro libre para San Jorge, está ganando la visita, dos tantos contra uno, Colón Deportes, las mejores marcas en ropa deportiva, y una insuperable atención, en 12 de abril, 286, Colón Deportes, vos, ya nos conoces, hacete fan, en Facebook, buscanos como Colón Deportes, y recibí a diario, las mejores promociones, Largo envío de Romero, pelota para Barreiro, saltaba, no llegaba, del Mastro, ojo que queda sentido Barreiro, eh, el flaco número 9, de San Jorge, se cruzó en el salto, con un jugador de Achirense, y vio que fue con del Mastro, está muy sentido, queda en el piso, cuántas, discusiones por esa jugada, no, la verdad, digo la jugada del penal, que no fue penal, que fue falta, que no fue falta, como que lo presionaron después al joven arquero, porque vos fijate después, cuando se escapaba, ahí está, ahí está la jugada, mirá, el toque de Ruiz, para mí no hay falta, ¿qué querés que te diga? ¿lo pudo haber pisado? Sí, ahí lo pisa, y es afuera del área, es al borde del área, no fue penal, claramente que no fue penal, pero la falta sí existió, me parece que lo pisa, como bien decís, y después lo presionaron mucho, a este joven árbitro, lo amarriaron por todos lados, fijate después la falta que hace, Restano desde atrás, tomándolo, que era claramente para amarilla, y no cobró nada. Hay salida de costado, que va a ver lo que hace, el árbitro entonces, para reponer, el juego una vez más, 23 minutos 40, 50, ya casi 24, de este primer tiempo, intenso realmente, gana San Jorge 2 a 1, Temperini, abrió la cuenta para la visita, Restano lo empataba, y de penal, Barreiro, colocaba el 2 a 1, a los 10 minutos, todo pasó, en 10 minutos digo los goles, aquí la pelota, que intenta recuperar, el jugador Gómez, va por un costado, la juega Largo Moreira, la tiene aquí, muy solo para recibir ahora, se la va llevando Femenía, pelota hacia adentro, tocaba, buscando a su compañero, el jugador Morales, la pelota está afuera, habrá tiro de esquina, para San Jorge, un equipo rápido, cuando sale de mitad de cancha, hacia adelante, exactamente Adolfo, del medio, para arriba son muy rápidos, saben buscar bien los espacios, juegan a espalda, de los defensores, de Achirense, que, los han complicado, y todavía no le han, encontrado bien, la forma de, parar, la delantera de San Jorge, vendrá el envío, de Matías Morales, el centro, que va sobre el área, seguramente, a buscar por arriba, gana 2 a 1, San Jorge, espera Barreiro, lo toman 2, fíjate, entre Del Mastro, y Jacob, va la pelota hacia atrás, la pelota está en el área, ataca San Jorge, tiene el tercero gol, está adelantado, ha adelantado, el jugador de San Jorge, que recibía para definir, Banderín en alto, era el número 3, Boreira, y el 100% de efectividad, también Adolfo, cada vez que ha llegado, San Jorge ha convertido, así está la pelota, para el jugador Moreira, da la sensación, que está adelantado, apenas, pero que está adelantado, en definitiva, en esta jugada, ahora va a la carga, Chirense, y falta, ojo que Soto, está amonestado, y cometió otra falta, hay que tranquilizarlo, un poco al pibe, hay tiro libre, ahora para San Jorge, gana el equipo visitante, dos tantos contra uno, aquí en Las Achiras, taller El Vítor, indumentarias deportivas, El Vítor, donde se viste, todo el fútbol departamental, Los Mejores Diseños, Calidad y Confiabilidad, Leguizamón 30, Colón, Entre Ríos. Largo envío de Romero, no va a llegar Barreiro, la pelota va a las manos, de Pablo Yab, juega por lo bajo, el balón que viene, para Francisco Marotti, se va adelantando, la cancha, marcador central, por el costado izquierdo, de Achirense, no tiene con quien, jugar ahora, la pelota pasa, por Carlos Ruiz, ataca, el lateral, pasa la pelota, por Nahuel Rodríguez, toca por abajo, viene para Soto, toca para Rodríguez, buena pelota, por el costado izquierdo, no se entendió Restano, pensé que iba la descarga para Nasta, estaba más al medio, por eso como que se desentendió, la jugada del flaco, ataca San Jorge ahora, sale por el costado izquierdo, largo envío de Fernando Moreira, la pelota, la ubicación de Walter Jacob, toca hacia adelante, la consigue y el remate, totalmente desviado, ahora de Cuberly, salida de arco, para Chirense. Pollos Bonin Hermanos, con la mejor calidad del mercado, exportando al mundo, y disfrutándolo, en nuestra mesa a diario, Ruta Nacional 14, kilómetro 151, www.boninhnos.com.ar, Bonin Hermanos, Pollos, 100% Argentinos. Largo pelotazo de Marotti, el rechazo en el fondo, de San Jorge, la busca ahora Laureiro, la pelota pasa por Verón, tendrá que apoyarse, seguramente en el Mastro, la recibe el capitán, toca de primera, venía para Restano, quita, en el fondo San Jorge, se lleva la pelota, el equipo visitante, jugaron para el arquero, encimaba, así también el goleador Bruno Nasta, por eso el arquero después, la sacó a cualquier parte, la pelota se pierde afuera, lateral que ya va a buscar Verón, 27 minutos 30, primer tiempo, ha pasado de todo realmente Cristian, es el partido que vinimos a buscar, un partido interesante, un partido complicado, un buen partido jugado, con muchas situaciones de gol, la visita con un trabajo ordenado, buscando la velocidad de sus delanteros, ha convertido dos veces, y está ganando 2 a 1. Se viene Agüel Rodríguez, pisa la pelota, juega hacia atrás, para Ruiz, metió el centro, rechaza, en el fondo, bien parado, allí el jugador Maximiliano Romero, la consigue Marotti, pasa por Laureiro, se adelanta, pegale al arco, va Laureiro, le pegó al arco, remate afuera, desviado, pero me gusta igual, como está la cancha, digo de rápido Cristian, usted que sabe de esto, que le ha pegado al arco, cada vez que jugaba, allá me acuerdo en el campito, con esa calidad, qué manera es el gole, ¿no? Totalmente, sobre todo los días así, cuando la cancha está rápida, hay que tratar de rematar, si no se puede ingresar, por los costados, y por el medio, tratar de probar a este arquero, rematando de afuera al área. ¿Qué dice Ciarroca, Leo, me pregunto, a esta altura de la tarde, está un poco más calmo? No, no, para nada, totalmente intranquilo, bajando indicaciones, para todo el equipo. Bien, me parece bien, que esté activo, es realmente, el técnico de Achirense, pelota que pasa por Laureiro, toca para Verón, la consigue Alejandro, juega hacia atrás, pelota para Walter Jacob, gana San Jorge 2 a 1, lindo partido de ida y vuelta, claro que por ahora, llevándose el premio mayor, el equipo Santa Fecino, la juega Marotti, tiene que abrir la pelota para Carlos Ruiz, se adelanta a la cancha, viene Ruiz, toca por abajo, viene la pelota para Restano, jugará para quién, la tiene Laureiro, se adelanta de a poquito, escalando posiciones, Laureiro le pegó al arco, rebota la pelota en killer, la toma otra vez, Nahuel Rodríguez, pasa por Verón, se adelanta por el costado derecho, así va recibiendo Lautaro Soto, retrocede, pasa otra vez la pelota por Verón, 29 minutos, va la pelota en profundidad, venía para Soto, no la pudo frenar, y en el fondo, el que rechaza ahora es San Jorge, buena acción ahora, del jugador Gómez, Ezequiel Gómez, bien por la acción, digo del árbitro, de dejar que continúe el juego, por un costado, se arroja al piso, ahora Carlos Ruiz, habrá salida de costado para San Jorge, 29 minutos 30, agarra la visita 2 a 1, Hotel Punta VIP, frente al río Uruguay, un lugar para sentirse especial, Avenida Costanera, y Juan José Paso, Colón, Entre Ríos, visitanos, www.hotelpuntavip.com La salida de costado, Adolfo, si, dos cuestiones, la primera es que, si a Roca le está pidiendo el equipo, que juegue por abajo, que por abajo se puede, correcto, es la primera situación, ahora usted me va a creer, si yo le digo que hay gente de San Jorge, en la tribuna de Achirense, como no, gente de San Jorge de Villa Elisa, que ha llegado antes, y se ha puesto en la zona de Achirense, algunos jugadores, y también dirigentes del club San Jorge de Villa Elisa, están mirando el partido. Correcto entonces, me engañó usted Leo, me engañó, va la pelota a la área, la quiere sacar, se acaba y la saca, pasa el balón por Nasta, la recibe el goleador, tocó por un costado, pelota para Alejandro Verón, se va adelantando en la cancha, el equipo de Achirense, cambio de frente, pelota al segundo, palo, la va consiguiendo, en definitiva, ¿qué pasó con Killer y con Nasta? Se dijeron de todo, realmente en el cruce que tuvieron en mitad de cancha, a seguirlo, pelota Demarotti, va jugando por el costado izquierdo, la recibe por aquí, Carlos Ruiz, el balón para Nahuel Rodríguez, la tiene, va a tener que sacar la pelota por un costado, será para Jacob, la pelota va ubicándose ahora, en la posición de Verón, viene para Laureiro, mitad de cancha, la metía en profundidad, no lo entendió, ni Verón, y tampoco Nasta, que está muy metido entre los centrales, la pelota por un costado, intenta salir jugando, ahora San Jorge, la va consiguiendo, pero se la van a robar, así se cruzaba Restano, también era Laureiro, se lleva la pelota Morales, toca para la mitad de cancha, así la tiene Femenía, el círculo, para jugar la pelota por un costado, con su compañero, el jugador Vidal, que no llegaba, se va quedando con la pelota Temperini, avanza San Jorge, corta Ruiz, se queda con la pelota, el marcador de punta, juega al medio, el balón que viene para Laureiro, tocó hacia adelante Laureiro, lo cruzaba con una buena marca, el jugador Vidal, pelota hacia adelante, ahora es San Jorge, el que tiene el balón, la va a perder, se le va a la pelota por un costado, parece que no todavía, ahora sí, ya estaba afuera la pelota, ojo que viene un cartón amarillo, en el camino Leo, me lo vas a confirmar, creo que es para Killer, el número 2, así es Adolfo, amonestado, el jugador número 2 de San Jorge, Paulo Killer, es el cuarto en el partido, recordando, que está amonestado, Fernando Moreira, para el equipo de San Jorge, para Chirense Lautaro Soto, y Diego del Mastro, pelotazos cruzados, pide Diego Ciarroca, que no tiren frontales, si se puede jugar por abajo, mejor, pero si no, pelotazos cruzados, Perdió la pelota Laureiro, va a sorprender, quería, al menos sorprender, el jugador Vidal, de larga distancia, no lo pudo conseguir, la pelota quedó en manos de Pablo Yab, sale jugando a Chirense, ahora tiene Nahuel Rodríguez, 32 minutos, media hora de juego, pasado de todo, lo decíamos, está ganando San Jorge, 2 a 1, toca Chirense, sale desde el fondo, el equipo de Ciarroca, Pollos Bonin Hermanos, con la mejor calidad del mercado, exportando al mundo, y disfrutándolo, en nuestra mesa a diario, Ruta Nacional 14, kilómetro 151, www.boninhnos.com.ar, Bonin Hermanos, Pollos, 100% Argentinos, mitad de cancha, círculo central, pitó el árbitro, hay falta para Chirense, cae 2 a 1, el equipo de Ciarroca, pero va, va hacia adelante, como tiene que ser, la juega del Mastro, toco corto para Laureiro, se va adelantando la cancha, viene Joan Laureiro, un hombre en el camino, no lo puede sacar, ahora sí hay falta, fue muy evidente la falta, sobre Laureiro, el árbitro interpretó, que no fue así, y le doy la derecha, en definitiva, el que manda, pelota para Del Mastro, la tiene el capital, incómodo, el equipo de Santa Fe, para jugar, la tiene Restano, toca corto, pasa por Laureiro, casi que no, lo nombré a Nasta todavía, el balón va hacia adelante, rebotaba en el camino, pero la va consiguiendo San Jorge, se queda con esa pelota Morales, toca en el fondo ahora, San Jorge sale jugando, con un pelotazo largo, va a cortar Walter Jacobo, ganó bien de cabeza, en el fondo, pelota para Verón, va otra vez para Bruno Nasta, que regresaba, sale a cubrir, en la última línea, el jugador Moreira, el balón que se pierde afuera, y no me equivoco, lo he nombrado poco a Nasta, y me preocupa, tiene que cumplirse la ley del ex Adolfo, no se olvide, Bruno Nasta viene del equipo de San Jorge, bueno, entonces, eso me da fe, está incómodo, está incómodo a Chirense, no puede hacerse de la pelota, ha perdido nuevamente, Diego del Mastro, en el medio campo, Nahuel Rodríguez, también, ha bajado un poquito ahora, con el transcurso del partido, y ahí es cuando lo sienta Chirense. Saca la pelota Jacobo, pasa por Francisco Marotti, se va mostrando para recibir a Nahuel Rodríguez, se viene casi como un puntero más, Carlos Ruiz, el balón va por la derecha, la va logrando por aquel sector Jacobo, pasa por Laureiro, Laureiro que juega hacia adelante, pelota para Restano, la baja con el pecho, juega para quién, para Soto, se cruza en el fondo, para sacar la pelota, el balón de punta Moreira, el balón le queda a Carlos Ruiz, se viene por el costado izquierdo, toca abajo, rebota la pelota, bien cerradito, San Jorge esperando en su campo, pelota para Nahuel Rodríguez, por lo bajo viene para Nasta, la va consiguiendo el goleador, viene Nasta, pelota para Laureiro, amagó, sale por afuera, la hizo bien, pegale, na grito, va Laureiro, jugó al medio, pelota para Restano, era para darle al arco, Laureiro, pegale al arco, tenete fe, pibe, de frente al arco, no hay que dudar, en una cancha como está hoy, rápida digo, hay que zamarrar al arco, Cristian, aparte en la grito, le puede pegar bien de derecha, de zurda, por ahí lo vio un poco mejor, a Mauro Restano, por eso prefirió tocársela a él, pero si era para que le entrara al arco, sale el arquero Mendonza, pelota hacia arriba, gana Restano de cabeza, la juega para Nasta, lo cruza Killer, se queda con la pelota, el jugador de San Jorge, en definitiva Vidal, toca hacia atrás, la recibe Romero, abre por el costado izquierdo, la recibe ahora también Fernando Moreira, se adelanta con un bochazo largo, pelota a dividir, gana con el picho Jacob, la juega para Francisco Marotti, largo envío de cachetada, pelota para Soto, a ver si llega Lautaro, se le va, muy largo el envío, habrá salida de arco, para San Jorge, gana el equipo visitante 2 a 1. Frente al río Uruguay, un lugar para sentirse especial, Avenida Costanera, y Juan José Paso, Colón, Entre Ríos, visitanos, www.hotelpuntabip.com se lleva la pelota a Laureiro, la va tocando para Restano, se viene solo Mauro, amaga Mauro, jugó la que pensaba podía ser la jugada, digo, pero Ruiz no estaba, no siempre va Ruiz, claro, tiene que preocuparse por retroceder también, viene Ruiz ahora, toca por lo bajo, pelota para Laureiro, la va a recibir Mauro Restano, está solo por el costado izquierdo, lo van a encimar, jugó para Ruiz, se lleva la pelota, ahora tiene que retroceder, apoyándose en quién, aparece Laureiro, más en el medio está Del Mastro, la pelota pasa antes por Verón, se adelanta a la cancha Alejandro, tocó para Nahuel Rodríguez, tendrá que jugar para Laureiro, todavía no puede avanzar, llegar al área, digo Laureiro, ahora lo va a intentar, sale a presionar San Jorge, lo espera en un bloque, realmente en el fondo, va Laureiro, buena marca, allí del jugador número 4 Vidal, la va sacando hacia adelante, va Gómez ahora, el balón para Killer, la saca más adelante para Barreiro, rebotaba el marote ahora, se la va llevando el jugador de Achirense, la va a ganar, sin embargo Barreiro, hay falta de Marotti, pero antes, Marotti le solicita algo, al asistente, una falta anterior, en definitiva será, amonestado Marotti, me parece Leo Delgado, así es, el árbitro se acercó con la tarjeta amarilla, y lo va a amonestar, en este momento lo está haciendo, amonestado Francisco Marotti, el tercero Nachirense, bueno, amonestado Marotti, está muy hablado el partido en la parte baja, Leo, me da la sensación, por lo que uno, alcanza a escuchar desde acá arriba, más allá de todo, Darío, el árbitro, perdón, el técnico de San Jorge, le reclamaba a sus jugadores, le estaba diciendo un par de cosas a sus jugadores. Bien, hay tiro libre para San Jorge, va a buscar esa pelota José Femenía, a defenderse a Chirense ahora, vendrá el envío desde el costado derecho, incómodo rival, realmente, este equipo santafesino, 38 minutos se van a cumplir, gana 2 a 1 la visita, viene Femenía, levanta al centro, al corazón del área, el cabezazo que no pudo ser, el rebote, el remate también, totalmente desviado, arriba del travesaño, está complicada la historia, Cristian. 38 minutos de la primera etapa, con la victoria de la visita de San Jorge, 2 a 1 sobre a Chirense, centro bueno, por poco no llegó el delantero cabeceario. Estuvo cerca, en ese centro, pero no pudo ser, aquí la tiene Walter Jacob ahora, allí le da espacio a Jacob para jugar, porque, claro, no es el hombre indicado, es Laureiro, que puede recibir ahora, está solo en el círculo central, la juega del Mastro, otra vez para Walter Jacob, tendrá que jugar corto, ¿para quién? no se muestra así, nada hasta ahora, va el anticipo de Killer, ganó bien el marcador central, anticipándose, arrojando la pelota afuera, por el costado derecho, va Alejandro Verón, tocó para Nahuel Rodríguez, aparece más atrás Walter Jacob, por la izquierda se muestra Ruiz, antes la pelota pasa por Soto, rebota la pelota muy atrás, la va a buscar Francisco Marotti, toca para quién, para del Mastro, que no la pierda, la recupera entonces, se viene San Jorge, pelota en profundidad, no va a llegar, Barreiro, ojo, a esos detalles, digo, en el fondo también, pelota para quién, Nahuel Rodríguez, que se adelanta, pasa por Laureiro, le recibe el 10, amaga, cruzar mitad de cancha, retrocede, se queda con la pelota, juega para Lautaro Soto, se va al puntero, ahora como armador de juego, prácticamente, en el círculo central, pelota para del Mastro, va tocando con Laureiro, toca la pelota a Chirense, pero claro, le falta un poquito de profundidad, cuando llega a tres cuartos, ahí está Laureiro ahora, pelota para Carlos Ruiz, se va a mostrar para recibir del Mastro, rebota la pelota, en el jugador Francisco Vidal, se pierde afuera, ahí lateral para el equipo de Sierra Roca, Colón Deportes, las mejores marcas en ropa deportiva, recibe Laureiro, le va a pegar al arco, remate abajo de Laureiro, no importa, hay que buscar, hay que intentar, se queda con esa pelota, Juan Mendonza, cuando ya tenemos casi 40 minutos, de este primer tiempo, el remate largo, del arquero, pelota a dividir, va a Barreiro por así también, lo va encimando Marotti, del Mastro que lo empujaba, desde atrás, la pelota deriva, a la posición de Femenía, toca para su compañero Vidal, levanta el envío, gana bien Carlos Ruiz de cabeza, viene para Bruno Nast, la consigue el goleador, pelota para Laureiro, sale a Iroso, toca para Nast, la hicieron bien, se viene Bruno con la pelota, tocará corto el balón para Walter Sakov, cruza a mitad de cancha, viene para Nahuel Rodríguez, se adelanta por el medio Nasta, aparece también Restano, para recibir la descarga, la pelota va para Restano, la va recibiendo Restano, no tiene con quien jugar ahora, se va encerrando, pelota para Carlos Ruiz, costado izquierdo de la cancha, saca la pelota otra vez, a empezar de nuevo, viene del Mastro, rebota la pelota en el camino, la va consiguiendo Lautaro Soto, jugó para Laureiro, la quita, sin embargo, ahora San Jorge, y nace la contra, a las espaldas de Ruiz, que estaba en ataque, pelota que viene para Temperini, se adelanta a la cancha, la marca de Francisco Marotti, al palo, la saca del Mastro, la va consiguiendo Carlos Ruiz, pero en cada ataque, a esto es lo que queda expuesto, realmente, a Chirense, Cristian. Sobre todo cuando sube Carlos Ruiz, cuando sube Alejandro Verón, hay que estar muy atento, Walter sacó Francisco Marotti, para cubrir los espacios, porque cuando te tiran un pelotazo a espaldas de ellos, es muy peligroso, muy rápido son los delanteros de San Jorge. No pudo recuperar la pelota, está adelantado, está adelantado, Barreiro se va solo, el número 9, tiene el tercero, le pegó al arco, gol de San Jorge, gol de San Jorge, Barreiro marca el tercero, a los 41 minutos, recibió muy solo, realmente, solamente, la imagen de José Luis, no podrá sacar la duda, cuando Barreiro recibió, un poquito antes quizás, si podemos recuperar, Barreiro que define a los 41, San Jorge gana 3 a 1, Cristian. 100% de efectividad, el conjunto de San Jorge, una vez que llegó, golpeó, tercer gol, del grandote, con una habilidad pasmosa, por ahí, para colocar, el 3 a 1, cuando tenemos, 41 minutos, de esta primera etapa. Se viene Restano, pelota a las espaldas, la va a buscar por allí, Soto, muy largo el envío, nos llega Lautaro, en este caso, y se lo pagó caro, realmente, San Jorge, castigó otra vez, con esa pelota, en profundidad, para Barreiro. 42 minutos, gana 3 a 1, San Jorge, y como dijo Cristian, ¿no? Ha sido efectivo, fundamentalmente, el elenco santafesino, va Barreiro, gana de cabeza, la juega hacia adelante, la va sacando después, el jugador número 10, Cuberli, balón afuera, salida de costado, que favorece, al conjunto visitante, 3 a 1, gana San Jorge, en este partido de ida, el fin de semana, estamos en Santa Fe, para la revancha, pelota larga para Barreiro, va a cubrir del mastro, la saca Diego, pelota arriba, salta Verón, saltaba también, y se queda con la pelota, ahora el jugador, Femenía, le va a pegar al arco, le pegó abajo, remate afuera, desviado, salida de arco, para el conjunto, santafesino, casi 43 minutos, hay mucho para repechar, todavía Cristian, en este partido. Sí, lo mejor que le puede pasar a Chirense, es que termine el primer tiempo, para poder acomodar las fichas, ahí Diego se arroca seguramente, para que se juegue de otra manera, el que entendió mejor el partido, hasta ahora es el conjunto de San Jorge, después te contamos por qué. Se viene Gómez, pelota para Barreiro, justo, justito Marotti, para terminar rechazando esa pelota, va al centro, ahora pelota al segundo, palo, la saca Verón, está perdido en mitad de cancha Chirense, ahora sí, el tridente, ahí está la pelota, para mí está adelantado, es fina quizás, vamos a repetir después, vamos a buscar la acción otra vez, pero bueno, ya está en definitiva, a esta altura no sirve de nada, hay tiro de esquina, va San Jorge, gana 3 a 1, el conjunto de Lavarone, aquí en Las Achiras, cuando ya tenemos casi 44 minutos, mucho para trabajar en el segundo tiempo, para intentar dar vuelta a la historia, a defender ahora, ya estoy con vos Leo, va al centro, pelota que se va cerrando, gana Pablo Jav de cabeza, la saca Restano ahora, pelota a la ubicación de Vidal, el marcador de punta, que la mete otra vez al área, a cualquier parte, pelota fuera desviada, Leo contame. Primero se prepara Marcos Benítez, en la chilena se está haciendo las tareas de calentamiento, después en la situación del gol, no lo vi muy reclamoso a Diego Ciarroca, así que hay que ver quizás la situación, que él la vio de otra manera. Correcto, la tiene Walter Jacobo, juega por lo bajo, pelota que pasa por Lautaro Soto, toca hacia atrás, ahora la recibe Laureiro, no lo deja jugar San Jorge, incómodo realmente el equipo santafesino, fijate cómo sale a presionar, ahora no tiene salida, va la pelota, aquí está la jugada, a ver, no sé si vamos a alcanzar a divisar, la pierde Laureiro allí, sale jugando Morales, está adelantado, para mí está adelantado, un metro largo, más, bueno, pero ya es tarde, ya no sirve de nada, la pelota a la ubicación del jugador Femenía, la tiene el número 7, cambia de frente, la va a recibir Carlos Ruiz, buena marca ahora, para recuperar y jugar adelante, va Lautaro Soto, no llega, buen rechazo en el fondo, otra vez la pelota para Carlos Ruiz, la tiene el marcador de punta, no tiene con quién descargar ahora, lo hace corto, pelota que pasa por del Mastro, va hacia atrás el balón, viene para Francisco Marotti, se va adelantando a la cancha Francisco, alguien para recibir, ahí está Nahuel Rodríguez, la tiene el volante, casaca número 8, puede cambiar para Verón, lo va a encimar, San Jorge, no lo deja jugar cómodo, y ahora la va a perder, la recupera Lautaro Soto, y se la va llevando, engancha hacia el medio, y sigue Soto con la pelota, el lindo momento para descontar, viene Laureiro, tocó hacia adentro, pero la pierde ahora, y se viene Barreiro, buena marca de del Mastro, pelota para Alejandro Verón, abre por el costado derecho, la tiene Restano, se va como puntero, sigue Restano, le quiere ganar en velocidad, buena marca en el fondo, del jugador Moneira, el balón afuera, habrá salida del costado, 45 minutos 30, tenemos 3 minutitos para jugar seguramente, ahí lateral que va a jugar Restano, Achiren se pierde 3 a 1, frente a San Jorge, etapa semifinal, del torneo federal, buscando un ascenso, pelota de Soto, viene para Alejandro Verón, sale por afuera Verón, se va a mostrar Laureiro para recibir, la pelota pasa por Restano, se viene Restano, se viene Achirense, lo tiene a Ruiz, le puede pegar, se acomoda Ruiz, la va a perder, y se viene la contra, la recuperó Gómez, se lleva la pelota, era Temperini, va Ruiz en la marca, ahora perfectamente rebota, en el jugador de San Jorge, la salida era para Achirense, me parece, el asistente dice para el otro lado, saldrá jugando San Jorge, dos minutos, dos minutos Leo, para seguir jugando, así es, el árbitro Ricardo Gómez, acaba de anunciar eso, dos minutos más, ahí lateral, que va a buscar Vidal, Francisco Vidal, para Barreiro, ahora, le ganó la posición, con el cuerpo Amarotti, la va sacando Walter Jacob, pelota larga, que cabecea Nahuel Rodríguez, pasa por Bruno Nasta, la va recibiendo, Bruno se la puede llevar, ahora Lautaro Soto, la va a buscar por el medio, Nasta, le dio mal Soto, se apuró en esta, Lautaro no pudo buscar el centro, la pelota descansa a las manos, de Juan Mendoza, la sacará el arquero de San Jorge, intenso partido que tenemos, aquí en la Sachira, gana San Jorge 3 a 1, ha sido muy efectivo, bien lo decía Cristian, pelota larga para Barreiro, no va a llegar la pelota que descansa a las manos, ahora de Pablo Schaub, juega para Amarotti, desde el fondo, para volver a empezar la acción, así pasa la pelota por del Mastro, viene para Laureiro, la descarga, tiene que ser rápido, no pudo ser ahora, espera Verón, sigue Laureiro con la pelota, jugando el mano a mano, con su marcador, lo elude, se la lleva Laureiro, avanza al 10, la va a recibir Verón, puede meter el centro Verón, tira el centro, va Verón, metió el centro, pelota para Nasta, gana bien Killer en el fondo, para sacar la pelota, la busca Restano, la quiere defender Killer, la saca del área, la tira del Mastro, el capitán que la juega, la levanta otra vez a la posición de Nasta, gana en el fondo Moreira, complementa la acción ahora, el jugador Femenía, la pelota viene a la posición de Carlos Ruiz, se la lleva Ruiz como puntero por el sector izquierdo, puede meter el centro, la pide Nasta, la pide Restano, pelota que pasa, la recibe Laureiro, la viene jugando el 10, la marca es de Morales, avanza Laureiro, toca abajo, pelota para Lautaro Soto, no tiene con quien descargar ahora, sigue Soto, se lleva la pelota al pibe, le pegó el arco, arriba el remate, pero no estuvo mal igual, cuando el árbitro del partido indica que se terminó la primera etapa, aquí en el estadio Guisermo, Borín, está ganando el equipo visitante, sí, escuchó bien, gana San Jorge, 3 a 1, final, de los primeros 47 minutos y fracción, gana el equipo visitante, Cristian, 3 a 1. Partido chivo, partido complicado, este de semifinales, donde Achirense, está cayendo derrotado en la primera etapa, por 3 a 1, decíamos que había entendido mejor el partido, lo había planteado mejor el partido de San Jorge, no porque le haya convertido los 3 goles, sino porque entendió la forma que se tenía que jugar este partido, lo buscó mucho cada vez que Carlos Ruiz o Alejandro Verón subían, tirándoles pelotazos a los costados, Achirense por ahí no entendió que esa era la manera, lo escuchaba Diego Ciarroca que le decía, pelotazos frontales no, que tienen pelotazos a los costados, verticales, por ahí también San Jorge dejaba que la pelota la subiera Jacob y que la subiera Francisco Marotti, cada vez que la tomaba Joan Laurero o la tomaba Nahuel Rodríguez, ahí es donde salían a marcar en bloque, no lo dejaron pensar Achirense, no lo dejaron jugar, sí le dejaban la libertad para que los defensores tuvieran que ser lo que trasladaban la pelota, y que tiraran los pelotazos que nunca le pudo sacar provecho Achirense. Creo que los mejores momentos Achirense fueron cuando Ruiz pudo jugar por el costado izquierdo, después, como dijiste en el partido anterior, nos olvidamos de Ruiz, para buscar por la izquierda, Diego se fue mucho por la derecha, pero yo me quedo con lo que hizo San Jorge, en un equipo muy inteligente para esperar a Achirense, para darle la pelota y que haga lo que quiera, pero después como decís vos, muy efectivo para atacar, efectivo y con suerte Adolfo, porque cuando se pone uno a cero San Jorge, automáticamente al ratito Achirense lo empata, y en una jugada por ahí aislada, donde le tiran un pelotazo al grandote Barreiro, queda enganchado con Francisco Marotti, y comete un penal que por ahí el árbitro podía haber mirado a otro lado también, porque fue una jugada aislada donde los dos se toman, donde Francisco cae y queda enganchado con el delantero, fue penal, claro que fue penal, pero esos penales que también pasan desapercibidos, y ahí es donde Achirense yo creo que sintió el golpe, no tanto como el primer gol, porque se pudo rehacer rápido con el gol de Mauro Restano. Leo, contame un poquito en la parte baja, muy conversado todo, al cabo del primer tiempo. Sí, bueno, primero Ciarroca se quedaba hablando con el árbitro, después cuando se acercó aquí, obviamente, toda la gente de Achirense reclamándole, por la situación de la posición adelantada, ustedes me están confirmando de que estaba, de que estaba en posición, así que imagino que también el enojo crece aquí abajo. Bien, nosotros después vamos a volver, a ver todo lo que pasó en este primer tiempo, pero como siempre digo, ya después te queda solamente el lamento de si fue o no fue, como decía Cristian, la falta sobre Soto, si hubo falta, que para mí no la hubo, hubo un pisotón, sí, fue afuera del área. Lo de Marotti, no hubo intención de cometer falta, absolutamente, pero claro, hubo un contacto, se tira el jugador, es penal, acá hay en la China, por ahí, si el árbitro es localista, como a veces pasa, pasa de largo, pero bueno, yo creo que en definitiva, en ese sentido, me da la impresión el árbitro estuvo bien. Después el off-save, y bueno, es fino, si vamos en la imagen, está a tres metros adelantado, hay que ver cuando salió la pelota, si Barreiro estaba o no, pero ya es tarde, gana San Jorge, fue inteligente, y lo gana bien en definitiva, porque marcó los goles, y sacó dos de diferencia. Tres a uno, está ganando San Jorge, metemos una breve pausa, Leo, todo más calmo ahora. Sí, sí, todo tranquilo, igual nunca estuvo fuera de lugar, fuera de control, siempre con calma. Totalmente, las protestas típicas, de cada uno de los partidos, buen marco de público, que tenemos esta tarde aquí, a pesar de, como decíamos, la llovizna, y está un poquito fresco también, está agradable. Pausa, metemos, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Se va Carlos Ruiz y sabe que se va Alejandro Verón. Y por ahí los dos tiempistas que les quedan, tanto Jacob como Francisco Marotti, son muy lentos. Me parece que Marcos Benítez es más rápido. Creo hacer futurología. Me parece que si ingresa Marcos Benítez es Francisco Marotti el que se va a retirar. Y de ahí poder ganar un poco más de velocidad por Marcos Benítez para los cruces. Porque le están jugando fácil. Están jugando a pelotazos a espaldas de ellos. Y queda siempre a destiempo tanto Francisco Marotti como Walter Jacob. Aparte Marotti está amonestado, ¿no? Francisco es otro detalle a tener en cuenta, Leo. Sí, totalmente. Marotti ha amonestado. Y bueno, como dice Cristian, vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Teniendo en cuenta que Chirense al menos debería descontar. Con el partido 3 a 1, termina así de esta manera. ¿Qué pasa en la revancha? ¿Cómo tiene que ganar a Chirense? ¿Cómo tiene que superar a su rival para avanzar a la final? En la revancha, Chirense, de terminar con este resultado, debería ganar 2 a 0 en San Jorge para ir a los penales. O una diferencia que sea equivalente a dos goles. Bien. Bueno, así está la historia a esta altura de la tarde. Es como... ¿Sale un poquito del partido? Tiende a aclararse un poco el clima también. Está fresquito, está lindo realmente. Para el segundo tiempo, que me imagino será, si usted me permite el término, hacha y tiza. Sí, señor. De ida y vuelta. Aprovechamos también a saludarlo a Ricardo López, que está siguiendo el partido. El partido, Gibreco, Talabartería, Marroquinería, en Colón, Concepción del Uruguay, Federación. 12 de abril, 3.16. Alberto Gómez, Kinesiología, atiende todas las mutuales. Teléfono 1543-4422. El arbitraje fue bueno también, Adolfo. No fue un mal arbitraje por ahí, como decía usted, una terna joven. Esta terna de Paraná, que le ha tocado a el conjunto de Achirense y San Jorge. Lo habían presionado. Yo dije que lo presionaron cuando convierten el gol. Después, cuando Achirense empata. Y también me quedaba con la jugada donde se escapaba y Restano le hacía la falta. Era una amarilla clara que no la sacó. Sí, hubo un par de tarjetas. Del Mastro hubo una también, que como bien decías, por allí. Allí está la jugada del penal de Francisco. Te digo que si la mirás fina, no es penal. Por eso le decía yo. Si la mirás fina, no es penal. Claro, podés mirar para otro lado tranquilamente con esa jugada. Pero me apoyo en lo que siempre decimos. El árbitro es el que decide, ya decidió correctamente marcar lo que interpretó y a otra cosa. Gana San Jorge porque fue más vivo. Porque aprovechó lo que generó. Me decía Marcelo, cinco situaciones o cinco llegadas al arco. Tres goles. Ha sido efectivo, un equipo que me gusta como juega, inteligente y que está ganando tres a uno. Por ahí lo que nosotros pedíamos no está acostumbrado a Chirense. Chirense está acostumbrado a salir jugando lindo, a tocar, a llevar, a trasladar. Y nosotros le pedíamos que juegue como lo hizo San Jorge. Pelotazos cruzados, pelotazos buscando la velocidad de Mauro Restano, de Lautaro Soto, que no se dio así. A Chirense terminó su primer tiempo muriendo en la de él, tratando de jugar lindo, de llevar la pelota, de trasladarla. Pero San Jorge, cada vez que la tomaba yo a Laboreiro o Nahuel Rodríguez, le rodeaba la manzana y no le dejaba que la pelota llegara clara a los hombres que saben y a los delanteros. Comienza el segundo tiempo aquí en el estadio Guillermo Bonin, sin cambios. En la Chirense ya le va a preguntar a Leo, pelota para Nahuel Rodríguez. Juega por el costado izquierdo, la recibe Carlos Ruiz, se adelanta con Laboreiro. Rebota la pelota hacia atrás, la tiene ahora Francisco Marotti. Se adelanta el marcador central, allí está Francisco Marotti, se mete en campo rival. Va a levantar la pelota al área, vale el pase de Marotti. Viaja la pelota a las manos del arquero, visitante. Desde el fondo sale jugando San Jorge, sin cambios a Chirense, Leo, para este segundo tiempo. Así es Adolfo, sin cambios a Chirense, lo mismo para San Jorge, sin cambios. Bien, ya vamos a repasar el banco de suplentes de Chirense. En un segundo nada más, pelota larga, de arquero a arquero, la recibe Pablo Yab. La juega por la derecha, la tiene Alejandro Verón, se adelanta. El marcador de punta toca el balón para Den Mastro, el capitán que recibe. Juega para Verón otra vez, pasa por Walter Jacob. La tiene el marcador central, envío largo para Bruno Nasta, puede ganar la posición. Viene el anticipo desde atrás del jugador de San Jorge. Ahora se adelanta Walter Jacob, se lleva la pelota. El jugador de Chirense sale desde el fondo, tocará corto para Soto ahora. Sin embargo, quedó mal el pase, se la va llevando el jugador de San Jorge. Es el número 6, Maximiliano Romero, metió en profundidad para Barreiro. Era buena la idea, no llegó sin embargo. Y otra vez a Chirense quedaba mal parado, Cristian. Es que sigue lo mismo, vos fijate quién fue el que trasladó, quién llevó, quién pasó al medio, quién perdió la pelota cuando tiró el pase, Walter Jacob. Eso es lo que lo invita San Jorge, que la pelota la trasladen los defensores. Pelota larga para Lautaro Soto, buen cierre en el fondo del jugador Maximiliano Romero. Rechaza Vidal ahora, la consigue sin embargo Laureiro, se la quiere llevar, no había falta, dice el árbitro. Andaba por el piso Laureiro, el público de la Chirense que solicitaba una falta que no existió. Pelota por la derecha, va consiguiendo la pelota por aquel sector Temperini. Buena marca ahora del capitán del marco. Salida de costado para el conjunto visitante, un minuto 45 del segundo tiempo. Colón Deportes, las mejores marcas en ropa deportiva y una insuperable atención. En 12 de abril, 286, Colón Deportes. Vos ya nos conoces. Hacete fan en Facebook. Búscanos como Colón Deportes y recibí a diario las mejores promociones. Estamos a través de Inolvidable, 107.9 en la ciudad de Colón, Sosmitre, por supuesto. Después del fútbol del torneo Federal B nos pegamos con Sauce Depro por el torneo playoff del fútbol departamental. Aquí la pelota pasa por Marotti. Cambio de frente para Walter Jacob, se adelanta la cancha. El zaguero de Achirense, pelota para Nahuel Rodríguez. Otra vez para Lautaro Soto. Ahora, para mi gusto, muy retrasado en la cancha Soto. Inicia la jugada, toca para Verón. Viene para Laureiro. Tiene la pelota al número 10, el ubió su marcador. Sigue Laureiro, le puede pegar, se va con la pelota. Laureiro, falta. Falta sobre Laureiro. Y un tiro libre, Cristian. Hermoso realmente para Achirense. Se van a pelear para pegarle el arco ahora. Tiro libre de frente al arco. Pudo despegarse de su marca al negrito Joan Laureiro. Cuando encaraba para meterse al área vino la falta de la gente de San Jorge. Es un buen momento para poder descontar porque recién llevamos tres minutos. Compró bien el árbitro, no hubo falta. Uno mirando la reiteración, se daba cuenta antes incluso también. Pero en este caso la buscó Laureiro, la consiguió. Hay tiro libre. Laureiro y Ruiz para darle a la pelota. Una invitación para que esa pelota vaya al arco. Al costado izquierdo será del arquero. Toma carrera. ¡Laureiro! La pelota apenas afuera. Apenas afuera el remate de Laureiro. Buscó ubicarla donde la pelota tenía que ir. Sin embargo, se fue besando el palo izquierdo del arquero. Cerca esta de Joan Laureiro buscando, como bien decía Adolfo, el ángulo del arquero. Que igualmente la estaba controlando, pero fue buena esta aproximación de Achirense. Pelota larga para Barreiro. Se le va largo el envío. No llegaba su compañero Temperini. Balón afuera, salida de costado. Para Sociales. Del segundo tiempo. El balón pasa por Marotti. Juega para Pablo Jav. Ahora sí, ¿eh? Usted lo ve en imagen. Replegado totalmente. San Jorge en este segundo tiempo. Le cede el terreno. A Sociales Deportivos Achirense. Más aún de lo que lo hizo en el primer tiempo. Lo invita a venir y después, claro, nacen las contras del equipo santefesino. Buen cambio de frente ahora. La tiene Carlos Ruiz. Toca por un costado. La va recuperando. Se queda con el balón. El marcador de punta. Se la va llevando. Le puede pegar. Abrió la cancha para Nahuel Rodríguez. Metió el centro. Pelota en segundo. Palo. Están hasta. Se le va un tanto larga. La consigue el goleador. El remate de espaldas al arco. Y el arquero Mendonza se queda con la pelota. Ahora, el uno de San Jorge parecía de mayor peligro en un principio, Cristian. Sí, cuando Carlos Ruiz la pudo abrir, no le había quedado bien a Bruno Nasta. Tuvo que hacer una pirueta para poder rematar al arco. Rechaza a Marotti. La consigue del Mastro a medias. El remate de Temperini. La pelota se va a perder afuera. Creo que se va por un lateral, en definitiva. Así está la reiteración. El toque de Ruiz. La pelota para Rodríguez. Pensé que podía ganar en primera instancia. Ahí, Nasta. Sin embargo, le quedó atrás la pelota. Aquí hay salida de costado. Que favorece al conjunto local, al conjunto de Achirense. La pelota viene para Laureiro. Toca para Verón. Largo envío de Alejandro. Fue defectuoso el remate. La pelota afuera. Salida de costado ahora para San Jorge. Cinco minutos veinticuatro. Gana San Jorge. Tres a uno aquí en Las Achiras. Taller El Vítor. Indumentarias deportivas El Vítor. Donde se viste todo el fútbol departamental. Los mejores diseños. Calidad y confiabilidad. Leguizamón 30. Colón. Entre Ríos. La juega del Mastro. Círculo central. La pelota pasa por Francisco Marotti. Se adelanta la cancha. El zaguero de Achirense por el costado. Pasa la pelota por Ruiz. La eleva para Francisco Marotti. Está en el área. Se va llevando la pelota. Qué lástima que no llegó. Para el centro posterior de Francisco Marotti. Que buscó la hazaña de llegar al área del rival. Casi le sale, Cristian. Sin embargo, la pelota terminó afuera. Le faltó el puntapié final nada más a Francisco Marotti. Que se cruzó todo el campo de juego. Buscó la pared. Cuando iba a tirar el centro atrás. Se le acabó el campo de juego. Pero también vos fijate que quedamos con dos hombres nada más atrás. Cada vez que se largan los zagueros. Aquí va a jugar la pelota achirense en mitad de cancha. La va perdiendo. La recuperó, en definitiva, San Jorge. La pelota a las espaldas de Carlos Ruiz. Buen pelotazo para Temperini. Sale a cortar Francisco Marotti. Logró contenerlo al jugador de San Jorge. Metió al centro. La pelota rebotaba en el camino. La busca Barreiro. Se queda con ella. Ahora Pablo Yab. El arquero de Achirense. Le digo a la gente que sigue habitualmente a Boca. Va por la 95.9. FM Colón. Porque FM Inolvidable, como les dije, va a estar con el fútbol departamental. ¿Boca juega con quién? Bueno, no sé con quién juega Boca hoy. Arsenal de Sarandés. Con Arsenal. Bueno, San Lorenzo también. Está jugando ahora por la 95.9. Digo, a los hinchas de San Lorenzo. Y claro, Achirense está aquí con vos. Pelota de Restano. Tocó para Ruiz. Y se viene al local. Va por el descuento Achirense. Adelanta la pelota. Ruiz le puede pegar al arco. Le pegó abajo. La pelota afuera. Remate tremendo. Furibundo. De Carlos Ruiz. Se merecía. Buscando el segundo palo. La pelota se va apenas afuera. Esa fue clarita también para Achirense. Que le está faltando la suerte que le sobró a San Jorge. Vio el claro Carlos Ruiz. Preparó la zurda. Parecía que se le metía en el palo izquierdo del arquero. Pasó a centímetros nada más. Para poder tener el descuento de Achirense. Recupera la pelota Gómez. Pero mal ahora. Es como que se despierta Achirense. Espera muy atrás a San Jorge. Ha dejado muy solo a Barreiro. Solo contra el mundo. Adelante el flaco número 9. Pelota para Walter Jacob. Y Achirense como siempre. Con mucha calma. Jugando al fútbol como tiene que ser. Pelota para Marotti. La tira el marcador central. Se va adelantando el zurdo por aquel sector. Nadie lo sale a buscar. La pelota pasa por Lautaro Soto ahora. Jugó otra vez para Marotti. Retrocede en la cancha. La tiene Marotti. Busca en profundidad. Viene para Soto largo el pase. No va a llegar Soto. El balón que va a las manos del arquero. Juan Mendonza. Para salir otra vez desde el fondo. San Jorge. 8 minutos. Cristian. A tocar la pelota y abrir un poco más por los costados. Esos tiros frontales son los que no quiere Sia Roca. Donde la defensa grande y alta de San Jorge es cuando se hace fácil del balón. Para buscar esos remates cruzados. Cruzados sí sirven. Frontales no. ¿Qué dice a esta altura Sia Roca? ¿Qué dice la Baroni? Leo, contame. Cruzado de brazos Sia Roca mirando y analizando el partido. Y pidiendo que el equipo vaya. No nada más. Bueno, el técnico de San Jorge lo que pide también es que no se vaya tan atrás el equipo. Va Amarotti ahora. Cambió la pelota para Laureiro. Está en mitad de cancha. Se adelanta. Campo rival. Sigue Laureiro. Maniobra. Se lleva la pelota. Cambió el rebote en el camino en Gómez. La recupera otra vez Laureiro. Tiempoista como Pocos. Hay falta ahora. Falta sobre Laureiro. Y otra vez el tobillo derecho. La pucha. Cayó el jugador de San Jorge. También queda sentido. No alcanzo a divisar. Creo que es el número 8. En definitiva, Morales. Queda sentido Morales también Laureiro. En ese tobillo que lo tiene a mal traer. Hay tiro libre para Chirense. Otra vez a llegar por arriba. Cristian. Como decimos, cada vez que la tiene Joan Laureiro o Rodríguez ahí es donde le imprime la marca a presión en el conjunto de San Jorge. Salió mal traído. Ahí el negrito. Esperemos que se pueda recuperar de ese tobillo que todavía no está al 100%. El tiro libre que va a buscar Carlos Ruiz. A ver si puede sorprender a Chirense. 9 minutos 40. Segundo tiempo. La pelota para quién. Segundo palo. No va a llegar Nasta. Penal ahí. Hay penal. Lo agarraba Killer. Se agarraban con Nasta. Se dicen de todo. Que había un agarrón seguro. Pudo haber sido de Nasta. También. Allí está la reiteración. La jugada para... Se van tomando los dos, eh. Se van tomando los dos. Aquí la va sacando el jugador de San Jorge Moreira. La consigue Nahuel Rodríguez. Uno a veces se apura. He emitido un comentario, ¿no? Pero bueno. Era un agarrón seguro. La lleva Jacob. Se adelanta a la cancha. Ganá San Jorge. 3 a 1. Va Jacob. Pelota para Nasta. Largo el pase. Se queda con esa pelota. Mendonza. Es lo que decíamos. Por así los pelotazos no sirven tanto. Quizás en algún momento den resultado, ¿no? Pero me da la impresión que Achirense puede necesitar de otros artilugios para atacar, como bien sabe. Tocando la pelota por abajo. Tocará hacia atrás el balón. Ahora Verón. Viene para Walter Jacob. 10 minutos. 11. Manuel. De este segundo tiempo. Gana San Jorge. 3 a 1. Hotel Punta Vip. Frente al río Uruguay. Un lugar para sentirse especial. Avenida Costanera. Y Juan José Paso. Colón. Entre Ríos. Visitanos. www.hotelpuntabip.com Se viene San Jorge con la pelota. Costado izquierdo de la cancha. La va recibiendo el número 10 Cuberle. Toca hacia adelante. El balón que viene para el número 8 Matías Morales. Se adelanta a San Jorge. Le hicieron bien por el costado izquierdo. Pero claro. Estaba Jacob en la marca. Cómo lo toma mal parado siempre San Jorge. Que realmente en el retroceso a Achirense. Me llama la atención. Y le imprime mucha velocidad también. Saliendo con Cuberle y con Morales. O por el costado derecho también. Vendrá a la lateral. Se demora. Hay un hombre de San Jorge que está en el piso. Creo que es Barreiro. El número 9. Está sentido. El goleador de San Jorge. Cuando tenemos casi 12 minutos del segundo tiempo. Cristian Achirense. Que ha tenido un par de chances. No lo ha podido lograr hasta aquí. Pero va el equipo de Ciarroca. Sí. Va el equipo de Ciarroca. Como bien decías Adolfo. Por ahí hay que tener cuidado en las contras. Porque lo agarra mal parado en su afán. De que incluso sale mucho Walter Jacob. Es el encargado por ahí de tirar los pelotazos. Y si Jacob es el encargado de tirar los pelotazos. Quiere decir que Achirense no está llegando de la mejor manera. Se viene un cambio. Se prepara un cambio San Jorge. Leo. Así es Adolfo. Se va a venir el jugador número 18. Esteban Celpa. Seguramente se va a retirar a 9. Bueno. Está muy sentido Barreiro. Me parece que el flaco número 9 se va de la cancha. Se va Barreiro. Hablando con el árbitro. Con uno de los chicos de Achirense también. Barreiro. Afuera se viene Celpa. En su reemplazo. Se toma la parte posterior. El goleador de su pierna izquierda. Y el goleador de San Jorge. 13 minutos se van a cumplir. Es una buena noticia para Achirense. Porque el flaco fue un peligro constante. Para la defensa de Achirense. Que le costó muchísimo tomarlo. Se va Barreiro. Recibe el aplauso de su gente. Se viene a la cancha Celpa. Entonces. Casaca número 18. Salida de costado. Que va a tomar el jugador Moreira. Fernando Moreira. Gana 3 a 1 San Jorge. La pelota va a la área. Salta por allí Jacob. Gana tocando para Laureiro. Sale desde el fondo negro Laureiro. Abre por el costado izquierdo. Buena pelota. Para Carlos Ruiz. Ataca a Achirense. Por lo bajo. Pelota para Lautaro Soto. Se la lleva en velocidad. Rápido. Pero claro. No tan rápido. El costado recibe la pelota a Nahuel Rodríguez. Ahora para Carlos Ruiz. Inicia otra vez la acción. La juega Nahuel Rodríguez. Tocará para Adelmastro. Se muestra Verón para recibir. Ahora no. Porque está marcado. Viene Delmastro. Pelota al área. La va a recibir el goleador. Viene Nasta. Metió al centro. Pelota al medio. Seguro. Abajo para controlar. Mendonza. Se queda con la pelota al arquero de San Jorge. Así sí. Ahí es donde Achirense puede sacar rédito. No fue bueno el centro de Bruno Nasta. Un poquito más atrás. Y podía estar cantando el descuento. Pero esa es la manera que tiene que llegar Achirense. Vamos a empezar a repasar los suplentes en Achirense. En un segundo nada más. Iba la marca Jacob. Ahora salta Verón. Se queda con la pelota. El marcador de punta. Pasa la pelota por Jacob. La juega arriba. A dividir. Pelota para Lautaro Soto. Ganaba de cabeza. La va a buscar Nasta. Pero estaba a contramano en este caso. Ganó la pelota el hombre de San Jorge. El balón que se pierde afuera. Ahora sí, Cristian. Los suplentes vamos en Achirense. Lo tenemos con la número 12 a Luna. La número 2 a Marcos Benítez. Número 14 a Héctor Ledesma. Número 15 a Patricio Cartosio. 16 a Fernando Gutiérrez. 17 a Silvio González. Y 18 a Adriano Fariña. Cartón amarillo en el aire. Me parece para el número 10. Lo fue a trabar abajo al capitán del Mastro. Cartón amarillo, Leo. Así es. Adolfo Mauro Cuberli. El número 10 es el tercero en el equipo de San Jorge. Bueno. Ya tenemos casi 15 minutos. Se va a repetir el tiro libre ahora. Desde el fondo. Gana San Jorge. 3 a 1. Semifinal del torneo Federal B. A través de Achirense TV. El fin de semana estaremos allá en Santa Fe para la revancha. Viene Jacob. Toca por lo bajo. Pelota para Soto. La va recibiendo Lautaro. Otra vez rebota la pelota para Jacob. Se le va la pelota. Al jugador de Achirense. Hay salida de costado. Ahora para Atlético San Jorge. Me pregunto, Leo. ¿No hay movimientos por ahora por parte de Sierra Roca, digo? Hay varios movimientos, Adolfo. Un par, le diría yo. Se viene Fernando Gutiérrez y se viene Patricio Cartosio en el equipo de Achirense. Correcto. Pelota para Marotti. Va jugando con Pablo Schaub. Quedó corto el pase de Marotti. Después le metió el... Fue al piso el hombre de San Jorge. Pelota que pasa por Verón. La tiene que sacar del Mastro. Lo van a encimar. Le cometen falta. No. El Ude. Dos jugadores de San Jorge. Andaba por el piso a través del Mastro. Saca la pelota Pablo Schaub. El balón que viene para Francisco Marotti. Se adelanta a la cancha. Se calza el traje de héroe Marotti por momentos para atacar como lo hace habitualmente Francisco. Pelota de Laureiro. Va hacia adelante. Rebota la pelota. La consigue otra vez San Jorge. Se caía Laureiro. Trababa el hombre de San Jorge. Ahora del Mastro. Fenomenal. Abajo para robar la pelota. La mete en profundidad pero la va perdiendo. La sacan por el costado. Tiene que salir a cubrir Francisco Marotti. Va por aquel sector el jugador Temperini. Buena marca. Buena marca de Marotti para llegar con lo justo y tirar esa pelota afuera. ¿Cómo complican esos pases en profundidad que toman mal parado a Chirense siempre? Se vienen dos variantes. Me las va a confirmar Leo Delgado entonces. Así es Adolfo. Se viene Fernando Gutiérrez y se va a retirar Mauro Restano. Y se viene Patricio Nahuel Cartosio y se va a retirar. Ya te confirmo. Diego del Mastro es el que se retira. Bueno, se va Del Mastro a reordenar la mitad de cancha, ¿no? Ahora con Gutiérrez y con Nahuel Rodríguez. Seguramente. Que si por ahí Diego del Mastro yo no lo hubiera sacado. Patricio Cautosio le puede dar por ahí el acompañamiento que le está faltando a Joan Laureiro. Y Gutiérrez también remate de afuera del área. Remata bien al arco. Saca la pelota Ruiz, juega para Nasta. Estábamos en estado, convengamos también del Mastro, ¿no? Y en algunos roces por ahí, qué sé yo. Se la lleva Nasta. Se la quiere llevar por el costado izquierdo de la cancha. Una zancada larga. Cuatro hombres, mirá. Cinco de San Jorge en el camino. Se la lleva Nasta. Rebota la pelota, ganó un lateral. Bien por Nasta. Haciendo un esfuerzo importante por aquel sector. La pelota no le ha llegado prácticamente a posición de gol. No me equivoco, Cristian. Creo en todo el partido. No ha tenido, no ha tenido oportunidad por un Nasta todavía de probar al arquero. Ya va a tener una chance. Seguramente el goleador. La pelota rebota. Se va quedando con ella San Jorge. Buen anticipo de Jacob. Toca para Laureiro. Se la va llevando el 10 de Achirense. Engancha. Sale por adentro Laureiro. Tiene que descargar hacia atrás. La pelota para Walter Jacob. Otra vez empezar el juego. 17 minutos 50. Gana San Jorge 3 a 1. Toca Cartosio. Pelota para Gutiérrez. Viene para Soto. Si mete en un centro puede ser. Pelota al medio. El rechazo. Hacia atrás del marcador Moreira. Casi la mete en contra. Pelota afuera. Tiro de esquina para Chirense. Eso es lo que le falta a Chirense. La efectividad que ha tenido el conjunto de San Jorge. Llega bien, pero en la última puntada es donde está fallando. En ese último centro. Será en esta, me pregunto. Vendrá desde el costado derecho el envío para el conjunto local. Será Fernando Gutiérrez. Va a meter la pelota al área. Salta Nasta. No llega Soto. Remate. En el camino se cruzaba el hombre de San Jorge Moreira. El cabezazo. Otra vez de Soto y el arquero. Mendoza se va quedando con esa pelota. El 1 de San Jorge que se está llevando. Una gran victoria desde Colonia. Las Achiras. 3 a 1. La victoria para Atlético San Jorge. Largo envío. Salta por allí Selpa. No va a llegar. La pelota sigue su camino. Se pierde por línea final. Salida de arco para Chirense. Cuando allí veíamos la situación anterior. Precisamente el cabezazo de Soto. La contención de Mendoza. Arriba San Jorge 3 a 1. Pollos Bonin Hermanos. Con la mejor calidad del mercado. Exportando al mundo y disfrutándolo en nuestra mesa a diario. Ruta Nacional 14. Kilómetro 151. www.bonin.com.ar www.bonin.com.ar Bonin Hermanos. Pollos 100% argentinos. La tiene Pablo Yab. La va a jugar el arquero de Achirense. No tiene con quien descargar. Ahora sí pelota para Marotti. De sede terreno. Como ha sido una constante en todo este encuentro. San Jorge a Sociales Deportivas Achirense. Ahora la carga Fernando Gutiérrez. Vino a buscar la pelota. Se va mostrando Verón. Pelota por el costado derecho. Ya la tiene Alejandro Verón. La quiere recibir pero no puede el Pato Cartosio. Ahora sí viene la pelota para el Pato. Se la lleva por el costado derecho. Buena marca. En el camino del jugador Moreira. Después rebotaba la pelota. En el propio jugador de Achirense. Se cruzaba creo que era Gutiérrez. Hay salida de costado. Viene la pelota para Selva. Le pica. Y le juega una mala pasada. Después Jacob. Otra vez la toma Selva. Se lleva la pelota al medio. Mirá la pelota que metió. Y se viene San Jorge. La va cargando el número 8. Lástima que para San Jorge digo. Que se equivocó en el pase. Una buena cobertura de Marotti. Después venía el pase de Cartosio. No pudo ser. Termina quitando la pelota San Jorge. Se la va llevando el jugador número 7. Aquí tiene la pelota femenía. Toca hacia atrás el balón que viene. Para el jugador Vidal. Cuando el árbitro detiene la acción del partido. Porque estaba sentido el jugador de San Jorge. Me parece que es el número 4. En aquel sector está sentido. Está detenido el juego. Cuando tenemos casi 21 minutos. De este segundo tiempo. Gana San Jorge 3 a 1. En América Jovín. Vas a encontrar un lugar para compartir los distintos momentos del día. Así como fechas especiales. Y festejos personales. Contamos con 3 pisos amplios. Donde podrás visitar los locales comerciales. Pasar un momento agradable en los recintos gastronómicos. O bien disfrutar junto a toda la familia. Del cine o el área de juegos. 12 de abril 287. Colón. Entre Ríos. 21 minutos del segundo tiempo. El jugador de San Jorge que se queda en la cancha. Se va por un costado. Ahora es el número 4 que estaba sentido. Ya está recuperado entonces. Va a sacar la pelota San Jorge por un costado. Para reanudar el juego entonces. Segundo tiempo. Gana San Jorge 3 a 1. Me parece que fueron un llamado de atención para los camilleros. Cuando fueron el asistente les permitió el ingreso. Me parece. Leo fue algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Es el enojo también de los camilleros acá. Claro. No tienen nada que ver si le permitieron el ingreso. La quiere sacar pero no puede Nahuel Rodríguez. La tiene Selpa. Se lleva la pelota al número 18. El zurdo la va a perder ahora. Lo encimaron. Se queda con la pelota. Hay falta anterior, dijo el árbitro. Sobre Selpa. Tiro libre para San Jorge. Ingresamos en una etapa del partido. Donde, bueno, empiezan a jugar un poco los nervios también, Cristian. Complicadísimo el partido para Chirense porque no puede generar fútbol. Porque no puede generar situaciones de peligro. Y cada vez que la agarra el conjunto de San Jorge del medio para arriba ocasiona daño. Es así la situación. Se viene San Jorge con este tiro libre. Será Femenía. El que va a meter la pelota al área. Ya no está Barreiro. Recordemos el número 9. Va Femenía. Una pelota al segundo palo. Se eleva a Selpa. Llegaba por atrás. El cabezazo al primer palo. Se queda con la pelota. Pablo Yab. Ganaba bien realmente el marcador de punta Moreira. Clarita. Clarita la jugada para San Jorge. Ganó. Cabeció. Pero Pablo Yab estuvo ahí justito para negarle el gol a la visita. Se viene Ruiz. Toca la pelota para Laureiro. Cruce a mitad de cancha. Se viene que Joan Laureiro enganchó. Dos hombres en el camino. Se lleva la pelota. Había falta. Dice que no el árbitro. Bueno. La contra para San Jorge. Así está plantado el partido. Digo. Va el remate arriba. Desviado. Del jugador Temperini. Salida de arco ahora para Social y Deportivo Chirense. Colón Deportes. Las mejores marcas en ropa deportiva. Y una insuperable atención. En 12 de abril. 286. Colón Deportes. Vos ya nos conoces. Hacete fan en Facebook. Buscanos como Colón Deportes. Y recibí a diario las mejores promociones. La tiene Ruiz. La juega para Laureiro. 24 minutos. Se van a cumplir el segundo tiempo. Sigue Laureiro con la pelota. Buscando por el costado derecho Verón. Puede intentar el centro también. Sigue Verón. Va con la marca de su rival allí más cercano. El jugador Cuberly. No fue bueno. El centro de Verón. Por eso el rechazo en el fondo. Pelota larga que va a cubrir Walter Jacobo. Se va quedando con la pelota. Más atrás también Pablo Yab. Va a evitar que la pelota se pierda fuera de la cancha. Se queda con la pelota. Ahora el arquero de Achirense. 24 minutos. Hay mucho por jugar todavía. Pierde 3 a 1 Achirense. Es el partido de ida semifinal de este torneo Federal B. La pelota es para Francisco Marotti. La va abriendo por el costado izquierdo. La recibe ahora el Pato Cartosio. La tiene Patricio Cartosio. Se adelanta en la cancha. Puede tocar. Descargar con Fernando Gutiérrez. Buscan asociarse. En ese sector de la cancha se la lleva Cartosio. Pelota para Soto. Va a llegar. Puede buscar el centro. La pelota que no se fue. La tiene otra vez Lautaro Soto. La va recuperando. Quiere tocar hacia atrás. Se cruzaba la marca. El jugador Francisco Vidal. Pensé que llegaba para el centro. No pudo ser. Hay salida lateral que va a tomar Ruiz. Pelota para Fernando Gutiérrez. Levanta el centro. Pelota pasada. Segundo palo. Llega Verón. El cabezazo. Pero la pelota se va afuera. Salida de arco ahora para San Jorge. 25 minutos. Se van a cumplir el segundo tiempo. Cristian. Jugadas muy exigidas. Las que tiene siempre Achirense. Les cuesta muchísimo poner de cara al gol a algún jugador. Le ha sentido mucho todavía el partido al conjunto verde. Adolfo. Sí. Un dato que tengo para pasarle. Desde que Achirense está jugando en los torneos federales. Es la primera vez en su historia que está dos goles abajo en el marcador. Aquí en el Guillermo Bonin. Por eso te decía en algún momento. No me sonaba un resultado de estas características. Va Amarotti con la pelota. Hay que darlo vuelta. Hay que achicar la brecha. Se viene Fariña me parece. Por eso. Para eso también. Toca el pato. Juega la pelota para Francisco Amarotti. Hacia atrás. El balón viene para el jugador Walter Jacob. Se adelanta Alejandro Verón. No hay nadie cerca para tocar. Ahora sí Laureiro. Se muestra también Gutiérrez. Se viene Verón. Pelota para Laureiro. Dos hombres en la marca. Tres también. Le sacan la pelota. Se pierde por un costado. Salida lateral para Achirense. Ya se hizo. Viene para Gutiérrez. La va recibiendo Alejandro Verón. Retrocede con la pelota ahora para Francisco Amarotti. Círculo central de la cancha. Se adelanta Amarotti. Pasa la pelota por Nahuel Rodríguez. Bien ahora para Laureiro. La marca encima del jugador número 7. Femenía que no podía. Tampoco ahora se la lleva Gutiérrez. Toca para Patricio Cartosio. Se adelanta Cartosio en la cancha. Tiene que retroceder. Bien marcado. Cambia de frente. Pelota para Alejandro Verón. Puede buscar el centro. Así está. Pelota al primer palo. No recibe el pato. Ahora sí Gutiérrez está en el área. Se la van sacando. Se la va sacando por un costado en definitiva el jugador Moreira. La tira arriba a cualquier parte. Se saca el compromiso de encima cuando se viene la variante. La última. Leo Delgado. Confirmame en la chirense. Así es, Adolfo. Se va a venir el jugador número 18. Se va a venir Adriano Fariña. Ya se retiró Lautaro Soto. Bueno. Se fue Soto entonces. Más potencia para buscar arriba. Salida de costado. Va a intentar Alejandro Verón. 27 minutos se van a cumplir. Cana San Jorge. 3 a 1. Me imagino la gente en Santa Fe disfrutando a través de Achirense TV. Por ahora lo que es la victoria de su equipo de Atlético San Jorge. Se tiene que repetir el lateral. 3 a 1. Arriba San Jorge en este compromiso. Ser El Vítor. Indumentarias Deportivas El Vítor. Donde se viste todo el fútbol departamental. Los mejores semios. Calidad y confiabilidad. Leizamón 30. Colón. Entre Ríos. Era lindo el centro para Nasta. Sin embargo llegó a la cobertura el jugador Vidal para tirar la pelota afuera. Tiro de esquina. Se viene Ruiz. Va Achirense. Pone el descuento. Pierde 3 a 1. Hay tiempo para mucho todavía. Ruiz. Pierna izquierda. A levantar la pelota. A ver qué busca Achirense. Va al centro. Al punto del penal. Se le va a Fariña con el cabezazo. No le dio firme. La pelota se perdió afuera. Se elevó bien. Pero el cabezazo terminó afuera. Cristian. Estuvo ahí. No pudo acomodar bien el cuerpo del gringo. Saltó Adriano. Cabeció desviado. Pero es una llegada también de Achirense para poder descontar este 3 a 1. ¿Qué dice Cierroca? A esta altura de la tarde, Leo. Contame un poquito cómo está el técnico de Achirense. Lo que está pidiendo es que el equipo se ordene. En el medio campo también le pide cuestiones personales a Nasta y también a Adriano Fariña. Bien. Un poquito más de movilidad quizás también. Saca la pelota al arquero de San Jorge. Pelotazo que ganaba. Arriba el jugador Celpa. Rebote le va quedando en definitiva a Ezequiel Gómez. Toca para su compañero. Va al remate al arco. Buscó sorprender. Morales. En este caso Matías Morales. El balón que se pierde afuera. Salida de arco. Ahora su serie deportiva chirense. Hermanos. Con la mejor calidad del mercado. Exportando al mundo y disfrutándolo en nuestra mesa a diario. Ruta Nacional 14. Kilómetro 151. www.boninhnos.com.ar Bonin Hermanos. Pollos 100% Argentinos. El pelotazo era del Pato Cartosio para Fariña. Que la bajó con alguna dificultad. Perdió la pelota. Después se hizo el saldo de San Jorge. Última línea. Lo mismo que te dije en el partido anterior te voy a decir ahora. Falta un rebelde. El que por ahí puede hacer algo diferente dentro de un partido que ahora se acható. Es que cada jugador de achirense siempre tiene dos de San Jorge marcándolo. Pelota hacia atrás. La tiene que sacar Mendoza. Va al remate largo. Va a saltar Verón para quedarse con esa pelota media. La va a perder pero la recupera otra vez. No fue buena la salida de San Jorge. Pelota por lo bajo. Viene para Fariña. Tocó para el Pato. Es linda. Se viene Cartosio. Ahora le quedó un tanto larga. La va a pelear el Pato. Rebota. También en Nasta ahora. No podía Gutiérrez. La saca San Jorge con alguna dificultad. Se lleva la pelota ahora. Era el jugador número 8. Morales. Le cometía falta Alejandro Verón. Tiro libre para San Jorge. Vamos a ver si encontramos esa perlita. Digo de aquí hasta el final. Quedan 15. Hay dos goles de diferencia. Todo fue en el primer tiempo. Ahora es como que el partido se acható. Decía. Ingresó en un pozo. Algo puede ser lógico. Por supuesto también. Lo tiene que despertar a Chirense. Pelota para Laureiro. Está muy cansado también. Toca para Ruiz. Viene para Patricio Cartosio. Se le va a largar la pelota. La termina quitando. Se viene con la pelota. Otra vez Gómez. Traba abajo Marotti con la cabeza. Con todo. Metió abajo firme. Para quedarse con la pelota. Y se la lleva Francisco Marotti. Se va hacia adelante. Pelota para Nasta. Buen cierre. Del jugador marcador de punta. De Atlético San Jorge. Era Moreira. Que se quedó con esa pelota. Y la va a perder ahora. Lo encima Gutiérrez. Lo encima Fariña. Sale bien Moreira. Muy bien. Habilidoso. Número 3 por un costado. Quita Carlos Ruiz. Y toma para vos. Se viene en el 3 de la Chirense ahora. Cruza a mitad de cancha. Sigue Ruiz. Toca la pelota para Laureiro. Puede meter el centro. Toca para Ruiz otra vez. Va por el costado izquierdo. Muy largo el pase. Y después la pelota rebota en el propio Ruiz. Yo, yo, eh. Yo meto la pelota al área. Desde acá la meto, digo. Pero claro. Después en la cancha es otra cosa. Teniéndolo a Nasta y a Fariña. Hay que empezar con algún que otro centro. Me parece, Cristian. Sí, tenemos 30 minutos de esta segunda etapa donde a Chirense con fútbol no puede llegar. Como bien dijo Adolfo, por ahí hay que llegar de la mejor manera, eh. Con centros y esperar un cabezazo de Bruno Nasta, Adriano Fariña o, por qué no, una falta en el área. Claro. Me parece que es una alternativa. Se viene el cambio. El segundo, Leo, en San Jorge. Así es, Adolfo. El segundo en San Jorge. Se viene Maximiliano Cabaña. Se retiró. A ver, ya te confirmo. El 11. El número 11 del equipo de San Jorge, Mauro Temperini. Correcto. Anotamos como corresponde. También se fue Temperini a la cancha Maximiliano Cabaña. Lo decía Leo Delgado. Aquí hay salida de costado. La pelota viene para el jugador Morales. La saca hacia adelante. No podía el pato. La consigue Marotti. Toca para Carlos Ruiz. Se viene Ruiz. Metió el centro. La pelota se desvía en el camino. Le va a cagar a Nasta. Está al borde del área. Pelota para Gutiérrez. Viene para Fariña. Le quedó largo. El envío de Gutiérrez. La va a controlar en la última línea. Intenta hacerlo. El marcador ahora va a quitarle la pelota a Fariña. Tocó hacia atrás el balón. Ahora aparece para rechazar otro jugador del conjunto visitante. Después hay falta de Walter Jacob sobre Celpa. Tiro libre. Y un respiro también para el elenco visitante. Gana 3 a 1. 32 minutos del segundo tiempo. Hotel Punta Vip. Frente al río Uruguay. Un lugar para sentirse especial. Avenida Costanera. Y Juan José Paso. Colón. Entre Ríos. Visitanos. www.hotelpuntabip.com Se la lleva Gómez. Traba el Pato Cartosio. La pelota deriva. De casualidad nomás para el jugador de San Jorge. Estaba habilitado me parece el 8. Estaba adelantado su compañero que no interfirió en la jugada. El balón viene para Nahuel Rodríguez. Avanza Chirense. Va por más. Claro que lo puede lograr. Verón que toca por lo bajo. Pelota para Fariña. Amaga. Fariña. Traba le queda. A su compañero viene Fariña. Tocó otra vez para Fernando Gutiérrez. Largo el pase. Se va a llegar Gutiérrez. Traba abajo también. Ezequiel Gómez. Para tirar la pelota por un costado. Habrá salida lateral para el equipo dirigido por Diego Sierra Roca. Va a llegar del costado derecho de la cancha. Buscará el tiro de esquina entonces para Achirense. Será Fernández Gutiérrez. Se va a buscar esa pelota. 33 minutos. Levanta el envío. Primer palo. La saca. Así el jugador Ezequiel Gómez que ha tenido un buen partido realmente el número 5. La pelota va a la ubicación de Alejandro Verón. Se apoya. Más atrás Ernauel Rodríguez. Se adelanta la cancha de a poquito. Toca para Laureiro. Pasa por Verón. Se adelanta Achirense. Busca ser prolijo también. No sé si a esta altura sirve de tanto. Se la lleva Verón. Avanza en la cancha. Tendrá que tocar para Laureiro. Sale por afuera. Pelota que viene para quién. Para Fernando Gutiérrez. Puede meter el centro. Se va como puntero. Metió el centro. Pelota pasada. Segundo palo. No hay nadie por allí. Mugo y pasado el centro de Gutiérrez. Y ahora nace la contra. Para Atlético San Jorge. Así está planteado el partido. Largo envío para Celpa. Lo va a cubrir Nahuel Rodríguez. Haciendo un gran esfuerzo. Haciendo los relevos también en el fondo. Pelota para Celpa. La tiene al número 18. Lo va a marcar Rodríguez. Se la va a pelota el jugador de San Jorge. Habrá salida de arco para Achirense cuando ya tenemos 34 minutos del segundo tiempo. Colón Deportes. Las mejores marcas en ropa deportiva y una insuperable atención. En 12 de abril, 286, Colón Deportes. Vos ya nos conoces. Hacete fan en Facebook. Buscanos como Colón Deportes. Y recibía a diario las mejores promociones. El balón de Celpa. Toca hacia atrás. Viene para Morales. Avanza San Jorge. Te digo que es muy peligroso. Cada contragolpe. La va jugando el equipo de Santa Fecino. Pelota para Celpa. Le pegó arriba a Celpa. Se salva Achirense del cuarto que te digo sería categórico para esta serie. Le dio vida. Le dio vida en esta donde definió mal el delantero de San Jorge cuando había quedado casi solo con Pablo Llama. Un esfuerzo más. Le pedimos al equipo un esfuercito más. Digo, claro que lo puede dar. Mirá Verón. Tiene campo para jugar. La pelota pasa por Marotti. La va recibiendo Francisco en la última línea. Bien controlado Nasta. Bien controlado realmente. El goleador no puede recibir la pelota. Pasa por Walter Jacob. Se viene Verón como puntero por la derecha. Hay que buscar por allí también. La tiene Walter Jacob ahora. Puede cambiar de frente. La pelota pasa por Carlos Ruiz. La recibe el marcador de punta. Tocará corto para Francisco Marotti. Allí está. La recibe Marotti. Se acerca Fernando Gutiérrez. La pelota viene para él. La tiene Gutiérrez. Se le va un tanto larga. La pelota le va a quedar a Laureiro ahora. Viene para encimar también Alejandro Verón. Se queda con la pelota. Va hacia adentro Verón. Pasa el balón para Laureiro. La consigue el 10. Se la lleva Laureiro. Amaga por un lado. Sale por el otro. Jugó para el Pato. Me gusta. Bien el Pato. Enganchó. Se la lleva Cartosio. Se va mostrando. Se quedó el marcador de punta. Sigue Cartosio. No le puede pegar al arco. Busca la falta. Tocó por adentro Cartosio. No lo entendió Verón. Tampoco Nasta. Hay que darle al arco. Hay que buscar el arco, Pato. Pegale derecho al arco nomás. La pelota quedó en las manos de Mendonza. No era mala la intención. Pero claro, le faltó esa puntada final, digo. Como ha sido una constante de Achirense. Viene Ruiz ahora. Ataca bien. Pero le falta ese último toque en el área. Como decimos, Adolfo. Le falta esa puntada final para poder terminar la jugada de la mejor manera. Hay que rematar el arco. Hay que tratar de abrir por los costados. Tirar el centro. Buscarlo Adriano Fariña. Que todavía no se lo ha buscado. No ha entrado más que en un tiro libre. Que pudo cabecear afuera. La tiene Ruiz. Mirá vos volcado por la derecha. Ahora se adelanta Carlos. Busca en profundidad el pase. Pelota que pasa por Fernando Gutiérrez. Intenta el centro Gutiérrez. La individual y la va a perder Gutiérrez. La perdió nomás. No pudo en este caso con su marcador. Se lleva la pelota 30 y con San Jorge. Cambio de frente. El balón por aquel costado lo va a recibir Maximiliano Cabaña. Se viene el pibe de San Jorge. Puede buscar el arco. Tocó al medio. La pelota que va controlando Jacob ahora. La saca Pablo Yab. La levanta para Laureiro. La pelota sigue su camino. La tiene ahora Carlos Ruiz. Se va por el costado derecho de la cancha. Ruiz se engancha hacia el medio. Lo va ubicando el Pato Cartosio. Se adelanta a la cancha. 37 minutos se van a cumplir. Hay mucho para jugar todavía. Pierde la Chirense 3 a 1. Pero tiene que llegar un golcito más al menos. Se la lleva Laureiro. Se va adelantando. Jugará por un costado. El balón que pasa por Carlos Ruiz. Carlos Ruiz toca otra vez para Laureiro. Lo van a encimar. Tres hombres de San Jorge. Sigue Laureiro. Busca la individual. La pelota que pasa por el Pato Cartosio. Se viene el Pato. Engancha hacia adentro. Se lleva la pelota Cartosio. Rebota el balón. Va rechazando en el fondo. Firme. Para quedarse con esa pelota. Para rechazar. Mejor dicho a un costado. Vidal. Salida de costado. Para el local que pierde 3 a 1. Taller El Vítor. Indumentarias Deportivas El Vítor. Donde se viste todo el fútbol departamental. Los mejores diseños. Calidad y confiabilidad. Leguizamón 30. Colón. Entre Ríos. Tiro de esquina para Chirense. Buscó la pelota Cartosio por un costado. Rebotaba en Killer. Se fue afuera al balón. Va a caer en el área Killer fulminado. Rechazó la pelota y cae fulminado Killer. Como si lo hubiese pasado por arriba. Un tractor aquí de la zona. Que no fue así por cierto. Termina lesionado el hombre de San Jorge. Ya está parado otra vez. Yo un 3 a 2 como está el partido te lo firmo Adolfo. Y te digo que sí. Un golcito más te digo. No estaría nada mal. Se viene Cartosio. Le va a dar con pierna derecha. Va el pato. Levanta al centro. Linda pelota para... El jugador Marotti. Rechazaba en el fondo San Jorge. Recupera Ruiz ahora. Se lleva la pelota al marcador de punta. No había falta. Sigue Ruiz. Mete el centro. Va Ruiz. Mete el centro. Pelota para Fariña. Lo tomaban a Fariña. No podía. Pelota para Laureiro. Engancha. Va hacia adentro. Remató la pelota que rebotaba en el camino. Se defiende con uñas y dientes. También San Jorge. Saca la pelota por un costado. Se adelanta el elenco santafesino. Toca Gómez. Va a buscar la devolución. Cambia de frente. Pelota para Celpa. Corta Nahuel Rodríguez. Se queda con el balón ahora. Chirense. Pelota para Alejandro Verón. Viene para Laureiro. Mitad de cancha. Se apoya otra vez en Alejandro Verón. Toca al medio. Pelota que pasa por Francisco Marotti. Juega con Jacobo. Se adelanta la cancha ahora con Nahuel Rodríguez. 39 minutos. Largo lo envía para Carlos Ruiz. Se va como puntero por el costado izquierdo. Se va a presentar para el pase el Pato Cartosio. La va logrando. La pide también Laureiro. La pelota pasa por el 10. Se adelanta la cancha. Va a buscar la falta. Sigue Laureiro. No se la pueden sacar. Ahora sí por un costado. Hay lateral para Chirense. Que va. Pero no puede meter la pelota al área. Que es lo que debería en algún momento. La tiene el Pato. Va a buscar el centro. Ahora sí. Pelota para quién. Viene para Nasta. Bien. Sacando la pelota a Killer. No importa. Hay que buscar otra vez. Yo buscaría un poquito más a Nasta y a Fariña en el área. ¿No? Sí. Yo verlo de centro, Adolfo. Porque ya nos están quedando 5 minutos. Porque, como decimos, estos 5 minutos son cruciales. El árbitro ha cobrado un penal para ellos. Por ahí también tenemos la suerte nosotros de que una caída en el área pueda ser penal para nosotros. Toca hacia atrás Verón. Pelota que pasa por Marotti. La juega Francisco. Se adelanta la cancha. Toca por abajo. Pelota que viene para Nasta. Se desvía. La recibe Fariña. La juega ahora sí para Fernando Gutiérrez. Está Nasta por el medio. Viene Gutiérrez. Cambió al segundo palo. No había nadie. Era el primer palo de Gutiérrez. Era el primer palo que estaba Nasta. Buscó el segundo porque llegó la marca Nasta. Pero no había nadie atrás de Achirense. Una lástima. Una linda chance, Cristian. Una linda chance. Sobre todo porque pudo correr solo Gutiérrez. Le daba opción de paso de Bruno Nasta. El centro fue muy pasado. No había nadie de Achirense para empujarla. Se la lleva Selpa. Se va a quedar a dormir con esa pelota el jugador de San Jorge. La marca es de Verón. Sale hacia atrás ahora Selpa. Toca a Verón. La pelota que se pierde afuera. Para salida de costado para San Jorge. O tiro de esquina. Cuando se viene un cambio, el último. Ahora sí, Leo, en la visita. Así es, Adolfo. Se viene el jugador número 14, Ezequiel Montero. El que se va a retirar es el número 8, Matías Morales. Bueno, tercer cambio en San Jorge. Se va Morales. A la cancha decíamos Montero. Tiro de esquina para San Jorge. 41 minutos. Tras el torneo federal, ve a través de la 107.9. Seguimos con el fútbol departamental. Sauce Depro. Torneo playoff. Aquí la pelota que otra vez la tiene Selpa. La quiere dejar dormir Selpa en ese sector. Rebota la pelota en el jugador de San Jorge ahora. Hay salida lateral que busca a Verón. Toca o juega con sus manos. Pelota para Jacob. Cambia de frente, viene para Marotti. Se adelanta Chirense. Se va a jugar una última patriada. Buscando al menos el descuento. Viene Marotti, toca hacia atrás. Pelota para Nahuel Rodríguez. Otra vez jugará con Marotti. Se adelanta por el costado izquierdo. La pide Farinha, la pide Nasta. La pelota pasa por Laureiro. Le pica y se le va. La tira Alejandro Verón. Avanza Verón, buscó el centro. Pelota para Nasta. La saca firme en el fondo el jugador Maximiliano Romero. Otra vez para Francisco Marotti. Otro centro al segundo palo. Llegó con lo justo. Para rechazar esa pelota otra vez Romero. Se pierde afuera. Salida de costado que favorece al verde. Hoy vestido de blanco. Será Verón el que va a meter la pelota en juego. 42 minutos. Verón que juega para Patricio Cartosio. La consigue el pato. Está Verón habilitado. La va logrando. Metió el centro. Se desvía la pelota en el camino. Hay mano. Mano en el camino. Se desviaba la pelota en el jugador de San Jorge. Hay tiro libre. Para Social y Deportivo Achirense. Puede ser esta quizás. Por eso te decía. Hay que tirar centro Adolfo. Seguramente puede venir un penal ahí. El árbitro está medio presionado. Sobre todo por la falta que cobró en la primera etapa para el conjunto de San Jorge. A la carga Achirense por el descuento. Perdón. 43 minutos se van a cumplir. 3 a 1. Pierde Achirense. Será para ejecutar. No alcanzo a ver realmente de quién se trata. ¿Qué pasó Leo? Me parece que lo está expulsando a Alberto Gómez. Bueno. Una más. Muy enojado Alberto. Se va muy enojado Alberto. Una roja más. Creo que es récord en la temporada. Vendrá desde la derecha Carlos Ruiz. Me gusta el centro. Va Ruiz. Pelota que se va cerrando. El arquero que la saca con los puños. Se cruza el pato después. Rechaza en el fondo Atlético San Jorge. La cabecea Jacob. Viene Fahariña. La tiene en el área Fernando Gutiérrez. Se la van sacando. Ahora Laureiro enganchó. Tiene la pelota Laureiro. No se pudo terminar nunca de acomodarse. La juega Pablo Yab. La consigue Nahuel Rodríguez. La pelota viene para Carlos Ruiz. Mete el centro. Mete el centro para Nasta. Viene Ruiz. Toca por lo bajo. La pelota pasa por Laureiro. Siempre prolijo a Chirense. Pelota por el costado. La tiene Fernando Gutiérrez. Ahora sí. Mete el centro. Linda pelota al área. La va sacando atrás. Maximiliano Romero. También aparecía Moreira. Para sacar ese balón. La toca el pato Cartosio. Pelota que viene para Ruiz. Le va a pegar. Ruiz se acomoda. No termina de acomodarse. Ahora la pelota pasa por Laureiro. Puede ser Laureiro. La levanta. Pelota para Nasta. Le pegó el arco. Arriba Nasta. Arriba el remate de Nasta. Pero me parece que estaba adelantado o no, Leo? Estaba marcando posición adelantada de la línea. Correcto. Estaba adelantado Nasta. Tiene razón el asistente. Desde el fondo sale San Jorge. Se está llevando una muy buena victoria. Y así lo interpreta su público también. El que nos sigue a través de Achirense TV. Un saludo grande para todos los amigos de San Jorge. Y la gente que está aquí en la cancha. Que ya comienza a palpitar este triunfo. Por ahora 3 a 1. Pelota de Fariña. Se la va llevando por afuera Fariña. Buena marca de Moreira. Es bueno el número 13. Engancha a Moreira hacia adentro. Ahora toca con su compañero. Lo complicó. Intenta salir jugando. Rebota la pelota de Romero. En el jugador Gutiérrez. 4 minutos, Leo. 4 minutos más. Está marcando el árbitro Ricardo Gómez. 4 minutos. Habrá alguna esperanza, me pregunto Cristian, de descontar al menos. Como decimos Adolfo, yo cerraba ya cuando teníamos 38 minutos un 3 a 2. Que es más ajustable por ahí que un 3 a 1. Totalmente. Pelota por un costado. Viene Verón. Cabecea el balón al medio. Se queda con esa celpa. Se viene Atlético San Jorge. Llevándose. Por ahora una muy buena victoria sin dudas. La quería recuperar el pato. No podía. Se la lleva celpa. Tocó bien celpa. Está habilitado celpa. El asistente dice que no. Que hay offside entonces. Se levantó el banderín, el asistente en aquel sector. Tiro libre para Chirense. Pelota que pasa por Cartosio. Otra vez. Se tiene que repetir. Verón jugará para Nahuel Rodríguez. Cae 3 a 1 a Chirense. Como local de esta etapa semifinal. Dentro de 7 días la revancha será en San Jorge, en Santa Fe. Va Amarotti. Juega para Nahuel Rodríguez. Círculo central. Tiene la pelota Rodríguez. Pasa por Fariña. La va logrando Adriano Fariña. Ahora Laureiro. Se viene la pelota para Carlos Ruiz. Va a meter el centro. Pelota que se va cerrando en el camino. Se pierde afuera. Y tiró de esquina. Otra vez a buscar con otro centro. No queda otro camino. A esta altura de la tarde, noche. Será Ruiz. Otra vez con pierna izquierda. Va por el descuento que puede cambiar la matemática para la clasificación. Va al centro. Primer palo. No llegaba Ruiz. Rechazaba en el fondo. Otra vez San Jorge. La pelota para Nahuel Rodríguez. Va a meter el balón para Laureiro. Ojo, Laureiro que está muy solo. La puede perder y se viene la contra. Menos mal que se equivocaron. Pelota para Nahuel Rodríguez. Mete el al área. Rodríguez. Se va con la pelota. Toca hacia atrás. Pasa por Verón. Se va mostrando el pato cartocio. Verón que se adelanta. Le puede pegar. Le pegó no más. El balón que se puede desviar. Pero no se desvió en el camino. Pelota afuera. Salida de arco para San Jorge. Pollos Bonin Hermanos. Pollos Bonin Hermanos. Con la mejor calidad del mercado. Exportando al mundo y disfrutándolo en nuestra mesa a diario. Ruta Nacional 14. Kilómetro 151. www.boninhnos.com.ar Bonin Hermanos. Pollos 100% argentinos. Va consiguiendo la pelota Pablo Yab. La juega para Alejandro Verón. Se adelanta en la cancha Verón. Tiene la pelota. Jugará para Nahuel Rodríguez. Se apoya otra vez en Verón. Más atrás aparece Walter Jacob. 47 minutos. Hay todavía un par de minutos para jugar. La tiene Fernando Gutiérrez. Toca hacia adelante. Divide la pelota y la va consiguiendo otra vez San Jorge. Ezequiel Gómez. Toca para su compañero. En aquel sector era el jugador Montero. Por un costado el balón viene para Cabaña. ¿Se le va perdiendo afuera o no? La recupera Cabaña. Después abajo. La marca de Marotti. Te digo que no invita a cruzarlo por aquel sector. La verdad aunque se pierda afuera. Salida de San Jorge. Se está quedando con una victoria importante realmente. Habrá que ganar por dos goles de diferencia en Santa Fe. Claro que lo puede lograr Achirense. Pero el problema es que me da la idea que este equipo es un equipo que te va a marcar un gol siempre, ¿no? Sí. Por ahí uno hace futurología con el partido que Belgrano le estaba ganando 3 a 0 de visitante. Después se puso 3 a 2. Y en definitiva le ganó por penales. Achirense puede dar la vuelta tranquilamente. Pero tiene que cambiar por ahí la fisionomía del juego donde hoy no pudo rendirle los frutos. Hoy no se lo pudo buscar de la mejor manera a Bruno Nasta. Hoy San Jorge lo partió al medio de Achirense. Nunca pudo hacerse de la pelota. Nunca pudo jugar bien Achirense. Solamente le daba la opción San Jorge de que tirara pelotazos. Walter Jacob, Francisco Marotti, Alejandro Verón. Pelota por un costado. La tiene Verón. Es la última para Achirense. Tendrá el último ataque. Jacob toca para Nahuel Rodríguez. Se va adelantando Marotti. Más arriba también Carlos Ruiz. La pelota pasa por Verón. Será la última para buscar el área quizás. Algún centro. Verón que va hacia el medio. No tiene escapatorio. No tiene con quién jugar. Ahora Walter Jacob. La pide Nasta. La pide también Fariña. Se eleva Nasta. No ganó. Le gana desde atrás Killer. Se queda con la pelota Atlético San Jorge cuando el árbitro tiene que evitar en cualquier momento para terminar. Se la lleva al número 14. Avanza Montero. Se la va a quitar Laureiro. Se queda con la pelota al 10. Tocó para Carlos Ruiz. Es la última. Viene Ruiz. Mete el centro. Ruiz. Se termina el partido. Pasa la pelota por Fernando Gutiérrez. La tiene Gutiérrez ahora. Toca para el Pato Cartosio. Se adelanta Verón. Viene para Laureiro. Es la última. Va Laureiro. Pelota para Carlos Ruiz. El cruce y el árbitro. Que marca el final del partido. Aquí en el estadio. Guillermo Bonin ha ganado Atlético San Jorge. 3. Para el conjunto santafesino. 1 para Chirense. Un cachetazo que no esperábamos por la manera en que venía jugando Chirense. Con altos y bajos. Pero claro, no quedarnos con estos dos goles de diferencia en contra para lo que será la revancha dentro de una semana allá en San Jorge, en la provincia de Santa Fe. Una victoria que consolidó en el primer tiempo el elenco visitante que termina ganando bien con algunas situaciones discutidas. Claro que sí, pero situaciones que en definitiva conquistó el equipo dirigido por Darío Lavarón. Y aplausos para Chirense también para este equipo que dejó todo lo que tenía. Pero claro está, hoy no le alcanzó. Ganó San Jorge 3 a 1. Ganó bien el conjunto de San Jorge porque entendió el partido, como decíamos, de la mejor manera. Lo partió a Chirense. Estudió los partidos seguramente porque le puso una doble marca cada vez que el negrito Joan Laureiro tenía la pelota. Porque lo apretó mucho a Nahuel Rodríguez, a Diego del Mastro. En definitiva le comió al medio campo, que era lo que pretendía. A Chirense tuvo que salir jugando siempre desde atrás con pelotazos de Walter Jacob, buscándolo a Alejandro Verón, a Carlos Ruiz. Nunca tuvo el oxígeno del medio campo. Nunca tuvo esa auxina futbolística que la propone Joan Laureiro o Nahuel Rodríguez. Nunca se lo pudo asistir de la mejor manera a Bruno Nasta. Incluso quedó plasmado en esta última jugada, donde no se pudo tirar ni siquiera el último centro, Adolfo. Se toqueteó en el medio campo. Faltó esa desfachatez, por ahí, como lo decía en alguna manera usted en su relato, para poder tirar, así sea de un puntazo, un tiro libre o un centro para que caiga al área y pudiera definirlo Farinha o Bruno Nasta o un penal para favor de Achirense. Es final aquí, Leo. Los jugadores que se van en silencio, es entendible, por supuesto, también. Porque, bueno, por cómo se dio el partido fundamentalmente. Más allá de que busquemos algún error arbitral que pudo haber existido, creo que en definitiva San Jorge se queda con el partido porque marcó los goles, porque fue más inteligente. A ver, no sé si inteligente es la palabra. Aprovechó lo que tuvo un equipo que juega bien al fútbol, por algo está en esta situación y se lleva la victoria. Ya se retiran los jugadores también visitantes. Leo, todo en calma, vamos a hacer alguna protesta lógica también al final de cada partido. Así es, Adolfo. Bueno, caras de frustración, caras de que no le salió una a Achirense hoy. Era por ahí lo que se decía entre los jugadores ahí cuando se estaban retirando. El aliento por parte de los suplentes, de los que no entraron, de los que también habían entrado para los que terminaron en la cancha. Pero bueno, creo yo que se puede dar vuelta. Son dos goles que tiene que hacer Achirense. Tiene que hacer la heroica, lo tiene que hacer en Santa Fe. Y eso también puede llegar a demostrar para qué está este equipo. Pero bueno, como te decía, cuando los árbitros se están retirando en este momento, la frustración en la cara de los jugadores era muy grande. Bien, creo que ahora tiene que dar una muestra de carácter Achirense. Ahora es el momento de tratar de levantar una serie. Pero vuelvo a lo mismo que decía al final del primer tiempo. El tema es el rival. Porque teniendo un rival de este calibre, importante considero que ha demostrado también su muestra de carácter frente a Belgrano. Que tenía perdido 3 a 0. Después mete dos goles, gana los penales. O sea, es un equipo bravo. Es un equipo de tener en cuenta, sobre todo con los años que tiene ya en la categoría. Y como bien decís, Adolfo, yo creo que Achirense lo puede dar vuelta tranquilamente. Yo creo que San Jorge lo puede mantener tranquilamente. Es un partido donde no creo que juegue de la misma manera que ha jugado este partido. Yo creo que Diego Cerroca le va a dar un lavado de cabeza terrible a este conjunto porque ha entendido mal este partido. O como bien dijo Adolfo, en una manera. San Jorge lo jugó de la mejor manera. Lo jugó prácticamente y fue práctico y fue efectivo. Y buscó esos pelotazos que nosotros los pedíamos antes de que comience el partido. Pensando que el campo de juego estaba rápido, que lo habían mojado, que había llovido. Decíamos, jugar de pelotazos diagonales para buscarlo a Mauro Restano, para buscarlo a Bruno Nasta, para buscarlo a Lautaro Soto, que nunca fue así. Achirense fue muy vertical. Achirense trató de llegar, como siempre, con la pelota cuidándola y tratando de que la traslade. Verón, que la traslade Carlos Ruiz, pero no así el negrito Joan Laureiro. Después cuando ingresó Patricio Cartosio, tampoco pudo hacerse de la pelota. O sea, Nahuel Rodríguez no pudo hacerse de la pelota. Lo sintió mucho al partido. El mediocampo de Achirense lo sintió mucho. Lo presionó bien San Jorge. Cada vez que la pelota la tenía, lo estamos viendo en las repeticiones, cada vez que la pelota la tenía, los hombres que saben de Achirense, ahí estaba una marca escalonada de San Jorge. Ahí creo que estuvo la clave del partido, porque la pelota la tuvieron que trasladar los que menos saben con la pelota en los pies. Por eso te decía, en algún momento estaba Lautaro Soto, para mi gusto muy retrasado, pero no era la única manera de tomar contacto con la pelota. Nasta casi desapercibido para lo que es el flaco, para lo que es para el equipo, pero claro, no pudo llegar con las posibilidades concretas de marcar. Casi que no tuvo, me parece que no tuvo situaciones de gol. Nasta, alguna que otra situación aislada, pero eso marca también que el equipo rival juega. Y hoy realmente lo ha hecho mejor San Jorge, por eso se ha quedado con esta victoria. Me preocupa eso, me preocupa que Achirense tiene gol, que puede marcar más de dos goles, pero también me preocupa que el rival tiene poder de gol y también es un equipo peligroso, y más jugando en condición de local. A todo eso te digo, me parece que Achirense ha hecho mejores partidos de visitante que de local también. Siempre, siempre Achirense ha jugado mejor de visitante, es verdad lo que decís, Adolfo, como que le cuesta jugar acá en el estadio Guillermo Bonin, pero vamos a ver, la historia está pautada, hay que levantar una serie con dos goles, o hacer dos goles para ir a penales, y después vamos a ver qué es lo que nos propone, justamente la historia de este partido que ya se viene dentro de siete días. Bien, para la revancha, Achirense recupera a Horst. Va a volver Ezequiel Horst, y bueno, yo pensaba para la revancha que falta confirmar el horario, el próximo domingo seguramente se jugará este partido ante el equipo de San Jorge. Bien, vamos a esperar la revancha, no queda otra. San Jorge se llevó una buena diferencia, 3 a 1 ha ganado aquí en el estadio Guillermo Bonin, decíamos Temperini, Restano empataba, el encuentro a los 6 minutos, recién a los 6 minutos, a los 10, Barreiro colocaba el 2 a 1, de otra vez Barreiro, el primero fue de penal, el 2 a 1, y el 3 a 1 los 41 minutos para nosotros en offside, colocaba el 3 a 1, pero como les decía, fue práctico, como lo decía Cristian, como lo remarcábamos, y termina ganando y llevándose una muy buena victoria el equipo de Darío Lavaroni. Un grupo interesante, 20, 30 personas acompañando a San Jorge, se vinieron hasta aquí para estar acompañando a su equipo en este torneo federal. Nosotros nos vamos despediendo a poco también en la radio, a través de Inolvidable, seguimos con el fútbol departamental, con lo que se viene de Sauce y Depro también. Cristian. Señor, vamos a saludar a Ricardo López, Ibreco, Talabartería, Marroquinería, Colón, Concepción del Uruguay, Federación, 12 de abril, 3, 16, y al que tienen los récord de expulsiones, a Roberto Gómez, quinesiólogo, atiende todas las mutuales, 15, 43, 44, 22. Alberto Gómez, sí señor, récord de rojas aquí en Achirense. Estaba nervioso Alberto, porque claro, defendía alguna posición, algo de lo que pasó a lo largo de este compromiso también. No sabemos el horario, pero se juega el domingo supuestamente. El domingo es supuestamente el horario, el día, falta solamente el horario para confirmar. Y bueno, para comentarte lo que sucede en la otra llave de esta zona, Sol de América, de Formosa y San Martín están igualando 1 a 1 al cabo del primer tiempo. Bien, de allí saldrá el rival de Achirense o de San Jorge. Quedan las imágenes, quedan las situaciones, usted saque sus propias conclusiones, creo que ha sido un partido muy intenso en el primer tiempo, quizás en el segundo no tuvo la misma intensidad, algo lógico como siempre decimos, pero la revancha, Cristian, será dentro de 7 días. Rival muy chivo, como bien decía Adolfo, una muestra de carácter que va a tener que dar esta Achirense, ganando o perdiendo, pero, como decimos, con actitud. Como lo expuso hoy Francisco Marotti, como lo expuso Diego del Mastro, dejando el alma, dejando el corazón por estos colores, y bueno, los partidos son partidos, hay que jugarlos. Con el trabajo de José Luis González en la cámara, como siempre, excelente en la parte alta, Manuel Boteno en la dirección de todo este trabajo que hacemos, tratamos de hacerlo de la mejor manera, con Leo Delgado, Cristian Toriáune, quien les habla, Adolfo Sánchez. Nos reencontramos el próximo fin de semana, vamos por la revancha, vamos a Santa Fe, San Jorge tiene la diferencia, 3 goles a 1, no está muerto quien pelea, va por la última instancia Achirense, de tratar de llegar a la final. Nos despedimos, ha sido un gustazo, como siempre, Achirense TV, junto a Sociales Deportivas Achirense en el Torneo Federal B. Colón Deportes, las mejores marcas en ropa deportiva, y una insuperable atención. En 12 de abril, 286, Colón Deportes, vos ya nos conoces, hacete fan, en Facebook, buscanos como Colón Deportes, y recién a diario, las mejores promociones, salón de multi, eventos, mora negra, lugar libre de humo, en calle Salta 73, de Colón. La mejor acústica, comodidad, y todo el brillo, para tu fiesta de 15, casamientos, cumpleaños, o lo que quieras celebrar, para convenciones. Por informes o reservas, 3447-644277. Taller El Vitor, indumentarias deportivas El Vitor, donde se viste todo el fútbol departamental, los mejores diseños, calidad y confiabilidad, Leguizamón 30, Colón, Entre Ríos, Hotel Punta Vip, frente al río Uruguay, un lugar para sentirse especial. Avenida Costanera, y Juan José Paso, Colón, Entre Ríos, visitanos, www.hotelpuntavip.com En América Shopping, vas a encontrar, un lugar para compartir, los distintos momentos del día, así como fechas especiales, y festejos personales. Contamos con tres pisos amplios, donde podrás visitar los locales comerciales, pasar un momento agradable, en los recintos gastronómicos, o bien disfrutar junto, a toda la familia, del cine, o el área de juegos. 12 de abril, 287, Colón, Entre Ríos, Pollos Bolín Hermanos, con la mejor calidad del mercado, exportando al mundo, y disfrutándolo, en nuestra mesa a diario. Ruta Nacional 14, kilómetro 151, www.bonin.hmos.com.ar Bonin Hermanos, Pollos, 100% Argentinos.